¡Empezamos con el roleíto! ¡Vamos, Lío! Primero voy a mirar en Alternar Admin, Alternar Admin. Y ahora me meto en la radio, que es la ciento setenta, ciento setenta. Tomate se te quiere, campeón. Eres un grande. Gracias, guapetón. Bendiciones, Pedro. ¡Mirad, chavales! Como sabéis, ayer se rompió el vehículo. Nos lo prendió fue con la mafia, ¿vale? Tuvimos una de segunda mano, como dijimos ayer en Roll, que íbamos a hablar por el Wallapop, a comprarnos un coche, ¿vale? Y encontramos una tartana muy antigua, pero la llevamos al mecánico y le pusimos estas pegatinas. Y aquí tenéis el nuevo coche de puta mierda para ir tirando. ¡Ah, espectacular! ¡Qué chivatos, hermano! Es horrible, pero me encanta. ¡Eh, no! ¿Qué dices? ¡Hola! ¡Hermano! ¿Qué pasa? Esperáis, estamos jodidos, ¿vale? No problema ni fue de puta. Llamaros por teléfono, dejadme el silencio, por favor. Vale. Eh, llámame Santi. ¿Qué pasa, nena, malacatona, chula, reggaetona, joder, viva la jalequín? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¡Ole tú, nena! ¡Buena, cómo va! ¡Qué chulo tu coche! Más chula eres tú, me maten. ¡Ole, ole, me voy, eh! ¡Dios, guapa! Hablamos luego. ¡Preciosa, chula, malacatona, negra, eh! ¿Me escuchas? Sí, te escucho, hermano, dime. Samu está metido en un problema, el hijo de puta. ¿Y cuándo no? ¿Cuándo 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 no? Un... 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 Intentó secuestrar a uno que nos vino a apuñalar y nosotros le salimos por delante. Sí. Y el compañero que también nos iba a apuñalar, se ve que fue detrás de él y llamó a la policía y lo pillaron con... Con el secuestrado y están negociando una salida. El Kevin y yo le estamos preparando un... Un tapón por lo que pueda pasar. Se ha chapeado un palito el rollo, ¿no? Sí, sí, sí. Se chapeó confirmado. ¿Y sabes quién es? La última vez que lo vi estaba en un Infernus blanco. Sí sabemos quién es. ¿Cómo es el palo? Es así, blanquito, pelita, extraño. ¿Con un coche blanco de esos? Infernus. Un Infernus blanco. Camisa corta. Vale, ¿qué hacéis ahora para juntarnos y ayudaros lo que pueda o qué pasa? Vamos a hacer el tapón. Ya estamos aquí. ¿Ya estáis vosotros con el tapón? Sí. Vale, vale, pues... ¿Qué...? ¿Sabes? Te digo dónde está, para que veas. Para que está montada la de Jesucristo. De todas formas, yo ahí sobro ya. Si está mi hermano escapando. Si vosotros con el tapón, ¿yo qué mierda hago? Buscar a ese hijo de puta. Voy a hacerlo, voy a hacerlo. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. Infernus blanco. No sabemos nada, yo no sé. Venga, venga. Venga, venga. Un Infernus blanco. Ah, mirad el coche lo que pone, chavales. ¡Kilch y vatos! ¡Kilch y vatos! Hoy vamos a hacer honor al coche. Tiene pinta de que vamos a hacer honor al coche. ¿Qué le pasa a Lopita? Bueno, vamos a ver el móvil. El Kevin ha inició una transmisión en vivo. ¿Eso cuándo? Ahora no, ¿no? No, ahora no. ¡Eh, chuleta! ¿Qué pasa, rubia? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué rasta, cariño? Pues mira, aquí ando en la vuelta, chula. ¿Eh? Marítos vaqueros, me gustan vacilones, ¿eh? A ver, todo, cariño, mira. ¿Eh? La que sabe, sabe, nena. Bueno, me voy a ir a buscar a alguien. ¡Taluego! Venga, hasta luego, bombón. Infernus Blanco. Un tío castaño. Piel blanca, creo que me ha dicho. ¡Para ser! Quiero que nos persigue el gobierno. ¿Qué habla esta loca? ¿Qué habla esa loca? Ya tiene la FISPJ que se me ha quedado la radio en la mano. Eh, buenas tardes, chulo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Eh, vamos. Vale, vale. ¿Qué tal? Bien, buscando un amigo mío que va en un Infernus Blanco con el pelo castaño. No sé si te suena. ¿Eh? No me suena, la verdad. No, no. O sea, tú, ¿no? Yo no. ¿No? Si yo tengo una SEA. Ah. Ah. Venga, hasta luego. Venga, máquina. Venga. Chula. Oye, una cosica, nena. Nena. Toma, chula. Que te llevo viendo ya tres días con la misma ropa. ¿Sabes lo que te digo? Me sabes mal de verte así. Mire, mire, mire. Mire. Vengo de la pinche tienda, la ropa está lavada, está bien clean. Qué, qué verga. No, pues. Hay alguna cosa, ¿vale? De la confianza, tú estás buena. Te falta cuidarte más. ¿Sabes lo que te digo? No, 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 no. Pero os lo digo para que no tengáis más ropa que parece un personaje de los Simpsons. Este payo, sabemos cómo se llama, sabemos dónde vive. ¿Sabes lo que te digo? Si en la persecución intentan pinchar o matar y caigo preso y me voy a perfecto o lo que sea, este payo lo matáis. ¿Vale? Lo matáis. Sí, 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 está muerto. Que si conoces a un payo con un inferno blanco. ¿Inferno? No, no. No, no. Inferno es blanco. Ni sé qué es eso. Un vehículo. Es un coche deportivo color blanco. Claro. Creo que había uno, sí, ahora mismo en el parque. Venga, chula. Esa es la cata. Esa es la cata. Que esa es la de la mafia, pero no sabes. Vamos, vos sabes cómo llegar, ¿cierto? Qué haces con el móvil, ¿eh? Pues nada, sacándome ahí una fotito para subir la Tinder. Una fotito, ¿eso es el inferno ese coche, eso? Sí, está guapo. Está guapo el inferno. ¿Sí? ¿Qué onda? ¿Qué onda ayer ahí? ¿Quién eres tú? ¿Se acuerda de mí? Soy Versailles, el vato de ayer. No me acuerdo. Me dijeron algo del Bull, no sé qué, en su barrio ya. Que me vendieron dos fileros. Sí, sí, me acuerdo. Ah, listo. Pues queríamos hablar con ustedes a ver si nos pueden vender otro. Tuvimos un problema. Ahora luego llame en 20 minutos, ¿vale? Listo, en 20 minutos. Venga, venga. Venga, hasta luego. ¿Esto es un inferno, es esto? Creo que no, ¿eh? Creo que se confunde el caballero. Creo que es un bug así, ¿no? No, yo soy japonés. No, la misma es. Venga, me he equivocado. ¿Tu tío es el de los tatuajes ese? Tu tío es un flipao. Tu tío se aprovecha de que es una persona mayor para no romperle los dientes. Pero te digo una cosa. Te lo rompo a ti, ¿eh? Mira a ver los modales de tu abuelo ese. No hay cuidado. ¿Qué pasa, malacatona, chula? Pero blanco, ¿qué pasa, eh, nena? ¿Qué tal, qué tal? Bien. Oye, ¿tú no contes un payo con un inferno blanco? Que sí, yo conozco. A un payo que lleva un inferno blanco. No. Bueno, pues me puedes conocer a mí que es un chevure rojo, chula. ¿Qué pasa? Encantado. Eh, me llamo Lleray, nena. ¿Qué haces? ¿Qué tal? Eh, nada, voy para allí, para Angelo ya. A Angelo ya, a Angelo ya. ¿De qué es eso? Es un... Ah, lo de las copas, sí, ya sé dónde es. Ya sé dónde es. Pues nena, lo mismo, yo estoy liado, tengo mucho trabajo, soy empresario, cantante y artista, pero si no me paso por ahí, ¿sabes lo que te digo? Vale, ¿eh? Venga, guapa, adiós, chula, ¿eh? Venga, que lo que es, que lo que es, que lo que es. Oye, chulo. Coletas, coletas, ven, cabra. ¿Cómo así? Creo que papi... Tienen las coletas de una cabra, chulo. Eh, una cosica. Tú nada más conocerás de alguien que va con un inferno blanco. Sí, ahí está el Roy. Ahí está el Roy. No me suena mi idea, papi, no sabemos nadie. No tenéis ni idea, ¿no? No, papi. Haceme una cosa, voy a dar mi número. Si veis un payo por ahí, castaño, con un inferno blanco me llamáis, ¿vale? Vale, papi. De una, mi loco. ¿Cómo que tú te llamas? Yo Geray, del puñalón. Claro, está dura esa vaina, me gusta. Venga. Ay, vuestros huevos. Hasta luego. Venga. ¡Chavales! ¡Ha llegado el día! ¡Habéis visto a Roy y al agapito! Después de 2.200 millones de preguntas. ¡Ha llegado el día! ¡Los habéis visto! ¡Sí! ¡Son ellos! ¡Son ellos! ¡Se acabó mi infierno constante! ¡Sí! ¡Ya los habéis visto! ¡Joder! ¡Hay que celebrarlo, coño! ¡Lo habéis visto! ¡Los habéis visto! ¡Vamos! ¡Son ellos! ¡Sí! ¡Ya está, ¿no? ¡Ya está! ¡Ya lo vais a preguntar! ¿Y Roy? ¿Y al agapito? ¡Ya está, ¿no? Vale. Galletita, gracias a los 10 meses. Yo estoy buscando al payo, pero no. Nosotros ya estamos aquí. ¿Queréis que te mande la ubicación? Hola, 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 de puto asco lo de la normativa de no poder actuar más de 3 en un ante olícito, porque la tengo que estar yo fuerísima del todo, fuerísima, no puedo participar, hermano, puta vida, tete. Joder, Kiara, ¿qué pasa chula? Joder, Chloe, ¿qué pasa chula? ¿Quién es esta? ¿Qué pasa chula? Nada, aquí estamos. ¡Uf! ¡Uf! ¡Yo estoy donde quiera! ¡Grame, mágico, los cimits! Esos no son Roy y Agapito, ¿dónde están Roy y Agapito? Roy y Agapito estarán en Armenia. Oh, en Armenia o por ahí estará. Inferno blanco. Inferno blanco. Dime que no es un NPC. Con un... Es un NPC, pero... Yo tengo que rolear igual. Es un Inferno blanco con un tío castaño dentro, bro. Buenas, chulo. Mira, una preguntita, ¿eh? ¿Eh? ¿Tú qué vas a eso a mis hermanos? ¡Hijo de puta! ¡Eh! ¿Dónde está mi hermano, perro? ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde vas tú? ¡Háblame! ¡Que me hables! ¡Zarullo! ¡Háblame, hijo puta! ¡Eh! Que no... Habla... Hablas... Hablas inglés tú. Ah... Habla... Me he equivocado, le he pegado a otro paño. No hablan ni mi idioma. Espérate. Espérate. En torno. Un joven... Malaserte, hermano. Vestido de negro con una gorra. Acaba de bajar a un chico de un coche y le ha pegado una paliza y se ha montado en su cheburek rojo. Dándose a la fuga, dándose a la fuga. Peor le peinen, que le peinen a peor. La pija le corten. Luis Mami Gamer. Gracias para su... Que creo que no te lo agradezco. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Venga. A ese pavo no lo encontramos. Pero tengo que estar aquí el gilipollas, que me voy al hielo ya que tomarme algo. ¡No! A la gitanita de ayer, a la Sara. Tengo que llamar a su hermano. ¿Cómo se llama a su hermano? Su hermano era Juan, me había dicho, ¿no? Pues no, no. Juan era mi suegro. Juan era mi suegro. ¡Capi! Gracias, El Prime. Muy buenas. ¿Qué pasa, suegro, chulo? ¿Qué pasa, Geray? ¿Cómo anda? Yo no soy suegro tuyo todavía. Tienes razón. Pues venga, te cuelgo. Adiós. Venga, adiós. ¿Cómo se llamaba? A ver, ¿y la Sara? ¿Fran... Sí, sí, Francisco. Yo le dije yo, ¿qué nombre más inglés? No me lo apunté porque soy gilipollas. ¡Soy gilipollas! Vale. Ashley. Dios. Chula. Chula. Sí, mira. ¿Me puedes ser totalmente sincera y de corazón? Sí. ¿Por qué crees que no digo? No. El bigote. ¿Sí? Fijo. ¿Has pensado en cambiar el coche de color? ¿Me quieres decir que no le digo por el coche? Hombre, si vas con el coche... Es muy pequeño, ¿no? El coche. Pues se me prendieron... Se me robaron el mío ayer. Pues se que he podido comprarme. Hija, perditando. Ya me compraré otro. Ah, que te lo han robado. Me lo robaron. Madre de Dios. El bigote. El bigote. Tu liga, seguro. A ver, ¿yo? Pues no, la verdad. Bueno, encantado, Chula. Me llamo Lleray. ¿Cómo estás, nena? Un gusto, un gusto. El gusto es mío. ¿Qué haces ahora? Hago nada. ¿Y tú? Pues el destino. Yo tampoco, justamente, ¿sabes? Ah, casualmente has venido aquí, ¿no? Las casualidades. Bueno, la casualidad es que vivo aquí y todo pasa por mi calle justo cuando iba a salir y me he encontrado con un ángel caído del cielo, ¿sabes? Justo, justo. ¿Cómo te llamas? Yo también. Me puedes llamar A. ¿Ah? Sí. ¿Ah? A, así muy bien. No digo A de reacción de A. De A. Ah, vale. Sí, es que me confundo a veces, ¿sabes? ¿Te llamas A? No, pero me puedes llamar así. No te voy a llamar A. Ya, no te voy a llamar por un nombre. Si digo A. A ver, ponme un amote. Mi dálmata. ¿Cómo? Mi dálmata. Vaca dálmata. Uf, no sé. Y vaca dálmata. Mi dálmata. Ah, vale. Buenas noches, tomate, apeos de perra. Mi perrita, mi perrita a mí me gusta. Dios te bendígate, Camelo. No, eso ya es ofenderme, ¿eh? No te pases tampoco. Pero por lo de cien, tú un dálmata por las manchas, ¿sabes lo que te digo? Es uno perra. Pero ¿y qué tiene que ver el 101 conmigo? Pues los dálmata de la película. Pero que no tiene nada que ver conmigo el 101. El perra aún. El 101 nada. Pero por la película, yo lo sé que no es con el perro. Mira, te llamo mi dálmata. ¿Vale? ¿Qué pasa? Mi dálmata, chula. ¿Veis? Sí, sí. Perfecto. Vamos a tomar un whisky o algo, chula. No es que lo hacemos. ¿Un whisky? Sí. Oye, pero ¿cuántos señores tienes? Yo, ¿cuántos tienes tú? A ver, di tú. Yo no te voy a mentir porque en el amor... En el amor no hay que mentir, ¿verdad? Calla, calla. Ah, callo. Se ha ofendido. ¿Qué cojones? A ver, es que me ha pillado mi ex. Ella es mi ex, ¿vale? No quiero que me vea tonteando con una porque no la ha superado todavía y no quiero hacerle daño, ¿sabes lo que te digo? Y claro, pues... ¿Me das un minuto? Sí, y dos y dos también. Me ha pinchado, me ha pinchado, me ha pinchado. Claro, yo me quedo aquí. Venga. ¿En dónde? ¿En dónde? Yo es que no puedo participar en el rol, tío. No puedo participar. No puedo participar. De nada. Dime. ¿Es que tú no eres Anly? ¿No? ¿Dónde estás, Anly? Dile que la quiero, que me llame la hija de puta. ¿Qué pasa de mí? Uy, 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 uy. Eh, es que Anly está muy ocupada. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Ocupa, ocupa. ¿Con quién? Pues, pues... ¿Te digo la verdad o te inviento? La verdad. Pues ahí tiene su ojito derecho y su todo. Os te digo una cosa, que se come una mierda que le gustan los negros. El dicha se vea, guarra, asquerosa. Y tú, güey, esa cuero, desmantengas. Y tú, ¿qué? No sé que te pincho la cara, perro. Te hago un piercing de por vida, hijo de puta. No, 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 no. Eh, échate pa allá, tira que te meto. Te meto con el pincho en el ojo. Te aviso el que aviso los traidores. Tú, sígueme. Sígueme y te dejo un piercing en el ojo. Ya te ha avisado, eh. Te ha avisado, sígueme. Te dejo un piercing en la cara de por vida. Te lo dejo. Te dejo todo. Te vas a acordar de mí. Cada vez que te veas al espejo, hijo de puta. Escúchame, niño. ¿Qué, niño? ¿Qué confianza tienes tú conmigo para llamarme niño? ¿Eh? A ver, porque él es pequeño. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El pequeño te pongo una paliza al pequeño. A ver, escúchame, escúchame. Él me va a escuchar. Tira la mierda. Pero a ver, ¿qué le pasa con mí, tío? No me hable. ¡Que te vayas a esa mierda, te he dicho! Vete. Él es un señor maliado. Vete, que te caliento la cara. Yo no quiero liarme yo aquí ahora a tortazos, porque si no, se va la mierda a nuestra cita, ¿sabes lo que te digo? Y no quiero. Venga, monta. XGM, esperá menos. ¿Cómo va la gasolinera? Joder, puta. Bien, bien. Kevin. Dime, chorbo. Kevin. Kevin. Ahora dame un segundo que me llama mi colega. ¡Dime, Kevin! ¡Ay, se pincharon al Samuel, joder, ahí en la montaña! La policía. ¿Y qué hago? No, 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 te informo, te informo, joder, Geray, te informo. Estamos yendo a ver qué podemos ver. Me cago en la puta. Chulo, lo que yo no puedo estar ahí incordeando sin saber que me digáis qué tengo que hacer. No puedo estar yo ahí incordeando. Ya lo sé. ¿Qué coño hago, chulo? Ya lo sé, ya lo sé, Geray, es para que lo sepas, para tenerte informado, joder. Miguel, yo... Si quieres hacer morrelevo si está cansado alguno de vosotros lo que sea, pues yo... ¿Sabes? Que no nos pillen a todos por lo que sea, que no nos pillen a todos. ¿Sabes? Que alguno se quede libre. Pero ir todo y que no nos pillen a todos, malo. Sí, lo sé, lo sé. Ahora te informo, ¿vale? Venga, me vas diciendo, Kevin, tus huevos. Venga. Venga. ¿Qué pasa, chula? ¿Eh? Cuéntame de tu vida. Hostia, a ver. Eh, a ver, ¿qué te puedo contar? Perrito los huevos ahora. Podrías preguntarme también, ¿no? Sí. Eh, tu nombre... Uy, espera, dame un segundo. Sí, claro. Qué putada, hermano. Claro, es que por normativa, somos civiles, no podemos actuar, madre. Sí, de momento el sueldo no estoy, chula. A ver, es que a lo mejor te grito mucho, ¿sabes? No, no. Me gusta tu voz, nena. Me relaja. ¿Te gusta mi voz? Bien, bien. Lo que pasa es tu hermano, claro. Y me pasa normativa por el forrollón. Te he cuidado, eh. Oye, los años que no me los has dicho al final. Nos hemos quedado... ¿Cuántos? ¿Cuántos años tienes? No, no. ¿Cuántos tienes tú? Te he preguntado yo primero. Yo no te voy a engañar. Yo tengo 18, ¿vale? Pero... Pero 18... Pero con mucha madurez mental, ¿sabes lo que te digo? Sí, ya veo. Hasta conduces. No conduzco ni yo teniendo 23. Pero, claro. Ahí estoy yo para llevarte, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Habes me quieres ir, nena? ¿Eh? Ande quieras. Tú lléva me ande quieras. Lo pasamos bien, ande sea. Venga. Venga. Pues vamos. Madre mía, pero te cuidado que como nos para la policía. En Yellow, creo que me han dicho. Lo que pasa es que eso está en el norte. El Yellow Jack, sí. Está en el norte. Vamos para allá, tomarnos algo. Vamos. Y cuéntame cómo 23 años tienes, ¿no? ¿Y por qué? Ah, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre. Pero ¿qué crees que te lo digo y no se lo dice a mucha gente? Que a mí que me llame mucho por mi nombre me ofende. Me dicen que se parece a la de un coche. Alfa. Pues casi. Ah, ¿sí? Es Asia. El Asia Sandero. No, era ese, ¿no? Sí. No sé, seguramente. No, era ese, no. No, ese era el otro. ¿Cuál era la...? No sé. Era el Dancia. ¿El Dancia? Está el Dancia Sandero. Es que yo no conozco más que el de coche, ¿eh? Ah, sí. A mí me gustan los tatuajes, no los coches. ¿Eh? A mí me gustan los tatuajes, no los coches. A mí también. Yo soy criminal, chula. Pero porque llevar tatuaje no eres criminal. No, no. Yo soy criminal. Tema party. Ah, o sea, aparte de gustar los tatuajes, sí. Sí, claro, yo... Claro, nena, me gustan. ¿Qué pasa? Antes también se te ve mala, ¿eh? Antes también se te ve guerrera. A ver. A ver. Hay momentos. Hay momentos que se pueden hacer cosas, pero... De cosas, chula. No sé. De todo. Sí, de todo. Lo que surja. Es que trabajas, guerrera. No, pues de momento de nada. Nada, ¿no? Te ganas la vinica como puedes, ¿no? Sí. Menos puta o sí. No, 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 oye. Que vayas que venden su cuerpo en fotos y dices... No, no soy puta, eres puta. Da igual lo que digas. Ya, eso es ser puta. Eres puta, eres puta. Eso es pagar por tu cuerpo, eres puta. Te vendes tu cuerpo, eres puta. Llámalo, maquíllalo como quieras, eres puta. Pero muy bien, oye, que... Pero sacas dinero, ¿no? Pues ya está. Que si no nos casamos, no pasa nada. Si tú haces de eso, de las fotos, me da igual. ¿Sabes lo que te digo? Claro. Claro. Todo sea por lo que sea. Eso es. Tú veas ahí. Claro. Veas. Pues tengo una... ¿Tú sabes cantar, tú? No mucho, no mucho. Tienen la boda así para cantar, hacerme los coros. Yo sí que soy artista. Yo me gano la vida... ¿Eres artista? Claro, yo me gano la vida con la música, nena. Pero bueno. Claro. Aquí tengo yo aquí a alguien famoso. Es el héroe ya que lo que tienes está al lado. Yo soy famoso ya, pero quiero cantarte aquí al oído, ¿sabes? A ver. Pero no al oído, sino que hagamos una colaboración juntos, ¿sabes? Oye, ¿tocas la guitarra también? Yo soy un experto con las manos. Madre de Dios. Hola. Que me he encontrado una artista de la ciudad. Buenas noches, gran tomate. Como que ya lo probamos. Estamos en la técnica del Paco Lucía. A ver, Paco Lucía, te escucho. Entre dos aguas te hago. Cuidado, eh, que Moisés también se paró a las aguas. Buah, pues me he dado a la INP, nena. El niño es poeta. Ah, bien, poeta, cantante, no, así. Eres multiuso, eh. No sabes cuánto. Espérate, me llaman. Ah, bueno. Dime, dime. Métete ahí en la radio, ¿viste? Estamos aquí en el barrio. Voy. ¿En el barrio? Voy. Me estás maneando. ¿Sí? Estamos en el barrio, a Samu, se ve que lo pincharon nada más salir de lugares. Fuimos y estaba muy cerca toda la pestaña. Vale, es una cosa, eh. No pasa nada. Te escucho. Mi hermano, no, a ti no te digo, chula. Ah, bueno. Tengo una cosa. Mi hermano, eh, a lo mejor lo meten en prisión. Pero te digo una cosa, eh. Yo a esos payos la vida se la quito. Sí, yo a esos unos sapos de mierda. Te he dado una canción, nena, no te preocupes, eh. Estamos en el puñalón. Ah, ¿qué estás? Claro, estoy hablando con mi hermano y mis hermanos que estamos preparando una canción y pensamos que, bueno, eso. Tú no sales de la cárcel, pero yo la vida te quito, te quito, ole. Y te voy a saltar los ojos si te veo. Es que somos un grupo flamenco urbano. ¿Sabes lo que te digo? Hostia. Claro. Para que llore mi mamá, que llore la tuya, que llore la tuya. Claro. Y tú, necesitamos gente que se haga sus bailes ahí. Que llore mi mamá, que llore la tuya, que llore la tuya. ¿Sabes? Sí. Dímelo, ¿qué me has llamado? Sí, te he llamado, pero mira, tengo una cosa, Asli. ¿Qué? Cómete una mierda tú con el negro con el que estás y todo tu grupo ese de mierda. Me has jugado con mis sentimientos. He dado por ti y nunca ha sido clara conmigo. Me tengo que enterar por tercero que estás conociendo un negro que se crea alguien. Me cago en sus tripas y en las tuyas por jugar conmigo, guarra. Con el Jedi no juega nadie. Tío, gilipollas. Ya mira de mí insulta, su normal. Eh, cao en tus tripas, cerda, asquerosa, perra, mala. ¿Diven? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo te voy a hacer? Nada. Qué guapa que estás. Bien, te quedas, esa tanquilla, ¿eh? Diego, rey para su. No uso tanca, que sos pecado. Pues no enseñas las bragas, que a mí está feo eso, nena. No está feo. Está feo, claro, hombre. Es para que enseñarte que llevo. Ya, pero que está bien que lleve. Yo también llevo y no voy enseñándolo, ¿sabes lo que te digo? Eh. Ah, bueno, pero si lo quieres enseñar, no pasa nada, ¿eh? Me pones celoso, chula. Tú tienes que ser para mí nada más. Ah, bueno. Claro, nena. Eh, mi alma. Cuidado, es que soy yo muy tóxica. Eh, me voy a ir para el barrio, ¿vale? Vente conmigo. Eh, ¿quieres algo, eh? No, no, no. ¿No? ¿Segura? Nada. ¿Cómo tomamos algo? Venga, vente conmigo. Cuando dejes de hacer el club deberes. Ya, es que soy la vida de artistas, ¿sabes? ¿Cómo te voy a decir? Ya, sí, me imagino, tiene que ser complicado. Complicado. Pásame la chori, pero ya. Te enseño a mi tema, este lo saca ayer. Antes de ayer. Ya tiene más de 50 millones de visitas en el tíctor. ¡Madre de Dios! Yo quiero que tú me hagas los foros, nena. Yo lo intento, yo lo intento. Hermano, ya ha llegado. Ya ha pegado el palo. Vamos a contar. Tengo una voz. Lo que hemos mangado. Falta la mitad. Porque ha venido la papa. Y me faltaban muchas cosas para chorar. Con cada manga yo toco el cielo. Con cada manga no toco el suelo. Con cada manga nos tiene miedo. Siempre gana el puñalón. Pásame la chori, pero ya. Que yo lo quiero, quiero tazabar. Que se cree muy chulo y me ha mirado mal. Pásame la chori, pero ya. Que yo lo quiero, quiero tazabar. Que se cree muy chulo y me ha mirado mal. ¿Será, hermano? Llegando. Hay como si la hay que nos han pillado. Tacho, ahora vuelvo. Me ha llamado una paya. Oye, ¿cómo que te ha llamado una paya? Es sartenera, no seas celosa. Ay, ay, ay. Con cada manga yo toco el cielo. Con cada manga no toco el suelo. Con cada manga nos tiene miedo. Siempre ganar puñalón. Pásame la chori, pero ya. Que yo lo quiero, quiero tazabar. Y tú tendrías que hacer. Que se cree muy chulo y me ha mirado mal. Tienes que hacer el coro. Yo te hago el coro. A ver, hazlo. A ver, ¿qué tengo que decir? Pásame la chori, pero ya. Claro, pero que no tengo ritmo. Y pásame la chori, pero ya. Pásame la chori, pero ya. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Tienes soniquete, eh. A ver, a ver. ¿Dicho? A ver, ¿qué más digo? Pásame la chori, pero ya. Pásame la chori, pero ya. Eh, 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 eh. Ojo, eh. Pichas, que nos falta una mujer en el puñalón récord. Pero va a ser del puñalón récord, tienes que superar la prueba. A ver, ¿cuál prueba? Todavía no tengo la suficientemente confianza contigo, Asia. Ah, vale. Bueno. Pues nada. Por cierto, dame tu número, que no me lo ha guardado. Hay feeling, eh, con la Asia, eh. Hay feeling, eh, Liyeray, Asia, eh. Tienes ahí sus cosas. ¿Qué dicen, nena? No me ha pasado a ser un número nomás, ¿no? No me ha pasado yo a mi número, que soy un guarro, ¿o qué? A ver si que no era, pero si estoy en relación, no, ¿sabes lo que te digo? Que no te digo que tengo una relación, pero que nos estamos conociendo ahora, ¿sabes lo que te digo? Sí, claro. Claro. Que no me entieres yo, eh. Ya eres tóxica, ya, tú. Sí, claro, sí te lo he dicho. No, vea, yo también, eh. Más que yo no vas a hacerlo. Pues digo una cosa, eh. Dios, actipentalis, salud y libertad. Si me quitas la libertad te mando a la mierda. Qué libertad, no, hombre. Claro. Voy paso para adentro. Te presento a la valla siguiente del puñalón récord pa' que cante. Nos va a hacer los coros también. Hola. Hola. Buenas. Uy, ¿qué pasa? ¿Está bien? Eh, cuéntame, ¿cómo te llamas? Cuéntame la historia de la nueva canción. Ajá, la historia de la nueva canción trata de una persecución ficticia, en la cual al conductor le abre un fuego ficticio nada más salir del ficticio lugar del secuestro. Por lo que lo más seguro es que se haga mismo en el hospital ficticio por los sapos reales. Vale, entonces en la canción lo que podemos continuar es con matar a los sapos y que aprendan el respeto de las calles. Así es. Así es. Vale. ¿Qué hacemos con nuestro hermano ficticio? Con nuestro hermano ficticio de la canción lo que podemos hacer es... Joder, ¿no? Porque no podemos hacer nada, pero vengar lo que ha pasado. ¿Sabes? Cogiendo una pistola y volándole la tapa de los sesos. Ese tomate ya casi un año sigue así. ¿Verdad? ¿Tú qué dices, nena? ¿Tú qué rías? ¿Cómo estamos? Bien. Hola. Tú lo ves bien, ¿no? Sí. Vale, yo lo veo bien. Pues, ficticiamente hablando, tú sabrías el protagonista de la canción. ¿Sabrías cómo son físicamente y los nombres? ¿Los has visto anteriormente a esos sapos? Sí, sí, sí. El Kevin y yo... Yo los... Sí, sí, sí. En vuestra historia os inventasteis de que lo habíais visto, ¿no? Perfectamente. Sí, sí, sí. Vale, pues entonces hay que cogerlo ficticiamente hablando y volarle en la cabeza, ¿vale? Porque quien quiere joder a mi hermano musicalmente, ficticiamente, lo mato. ¿Eh? Voy a agarrar el... ¿Ves el coche lo que pone? ¿Ves el coche lo que pone? ¿Eh? ¡Kill sapos, hijos de puta! ¡De reviento los sesos! ¡Kill sapos! ¡Kill sapos! ¡Kill chivatos! ¡Hostia! ¡Claro, chulo! Aquí no aguantamos a los chivatos, chula. Esto es el puñalón. Ya veo, ya. ¿Sabes? El puñalón récord. Mira. A ver. Merchandising tenemos y todo. Mira la camiseta a mi... A mi primo. Mira, mira. Mira. Mira, mira. ¿Tu primo es? Ah, vale. Kevin. Vamos, Kevin. Hostia, ahí está muy bonita. Que por cierto, no sé si estoy feliz, si no estoy feliz. Hoy saqué el tema, Geray. Hoy saqué el tema, pero hoy está el día... Porque hoy está el día... Jodido, ¿no? Claro. O sea, que el tema hice directo de Instagram. ¿Sabes qué tema vas a hacer ahora, eh? Yo maté a dos sapos. El poli no, no, no. Vas a hacer un tema de lo que va a pasar de... ¿Sabes lo que te digo? Ya lo estoy cocinando, de hecho. Eh, cocinando la grasa en el laboratorio. Claro. Eh, nena. ¿Sí? Os presento a la mujer, ¿vale? Nos hemos enamorado a primera vista. Ella no lo quiere reconocer. Pero yo sí. Me ha enamorado con sus manchas así, ella única, especial. Oye, sí. Pesante, pegan o no pegan. A ver, míralos bien. Oye, pues sí. Los dos chulos, vacilones. Sin pegamento ni nada de eso. Hay feeling ya. Se podía cortar el feeling y la tensión del primer perno. ¿Verdad que sí, nena? Guau. Nunca había visto a mi hermano tan ilusionado. Ya, ya lo sé. Nunca lo vi con esos ojos, ¿cómo la miras? Nena mía, digo una cosa, ¿eh? Eh, nena. Seguro que lo dices por eso o es verdad, lo de tu hermano. No, no, le digo a él. Lo de los ojos. Te lo digo en serio, te lo digo en serio. No, mira qué ojos. Mira cómo le brillan. Ay, mi hera, cómo le brillan los ojos. ¿Qué haces, gilipollas? ¿Qué haces? Vamos a preocuparnos de los otros. Eh, nena, te tengo que hacer cositas, ¿vale? Te hablo luego. No te preocupes, claro, luego me llamas. Vale, que eres muy chula tú, me ha gustado. Vale, nena, quedamos luego. Venga, luego. Como te veas con otro paio, le pego a ti, a él. No, no, a mí no me vas a pegar, y a él tampoco, porque no vas a ver con nadie. Le pincho a visatas, como te veas con un paio. Venga, nena. Venga, luego no te veo. Dios, chula. Eh... Vamos a búsqueda de esos mierdas, ¿no? Vamos a buscar a esos hijos de puta. Vamos a coger la pistola, le doblan los sesos. Cago en sus tripas. Venga. Con la puta que los parió. ¿Cómo se llamaba? ¿Asia? ¿Se llamaba esta chica? ¿Asia? Eh... Vamos a coger la pistola, 108 balas. Me sirve. El dinerito por aquí, está por aquí. Me llama Lali. Dime, nena. A ver, de todo corazón te voy a decir. Sí, sí. Dime, dime. Eh... Yo... No es que pase, ¿vale? Sí. Es que... Es jodido sacar tiempo... Es jodido. Vale. Con todo el trabajo que tenemos y con todas las que hemos tenido. No me has podido decir antes, ¿no? Pero si te lo estoy diciendo. ¿Que estás con otro? ¿Me estás diciendo cuando me lo has dicho? Es que a ver, que no es que esté con otro. Que estoy conociéndolo. Nada más. Ah, estás conozco. Pues conozco a la él que ya te le dije yo que conmigo no jugaba. Escucha a ver. Que nunca ha sido grana conmigo, Atly. Ahora, olvídate de mí. Que conmigo no juega nadie. Dime, dime, ¿qué? Eh... Contigo no juega nadie. No. Pero me dice que si estás pa' mí, que si no sé qué. Estoy pa' ti hasta que me entero que estás conociendo un negro. Sí, sí, sí. Y estás ligándote ahí a diestro y siniestro. Hombre, claro. Yo estoy soltero, chula. ¿Eh? Y yo también. Pero yo he sido claro siempre contigo. Yo soy un putero hasta que esté contigo. ¿Tú no me quieres? Pues me iré con doscientas. Yo conozco a gente hasta que conozca al que sí me respete. Claro, y prefieres conocer al otro negro antes que a mí. Me cago yo para ese negro que valgo 20 veces más. Ahora vete con el negro ese. Demuéstralo. He demostrado yendo a tu casa, a todo tu barrio, a cantarte un poema, a cantarte una canción. Verte y dejar a todas las pegateras por verte a ti. Llamarte y decirte de quedar todos los días mientras todos los días me dices que no. Y aún quieres que te demuestre más. No te he dicho que no. Me como tus pies. A mí sí porque me pone cachondo y soy un guarro de los pies. Pero que sepas que te falta nada más que eso. ¿Sabes? Ay, Dios mío. Pero tranquilízate, por favor. Es que me pongo muy nerviosa cuando me gritan. Yeray, no, 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 no puedo. Me pongo muy nerviosa. Cuando quieras quedar y no necesitas, me llamas y a lo mejor ya es tarde. Dale. Conmigo no se juega. No, conmigo tampoco. Listo. Eh, ¿qué hacemos, chulos? Venga. A buscar a esos hijos de puta. Eh, yo no sé quiénes son. Vamos, alguien tiene que irse en mi coche o algo de eso. Nosotros dos lo reconocemos. Vale, pues que alguien se venga conmigo o avisar por la radio. Me llama Ardín. Eh, dime músculos. ¿Qué dices, tío? ¿Cómo vais de material? Eh, de material a lo que me no me preocupa. Te llamo luego porque está mi hermano en problemas. Tenemos que buscar a dos sapos para matarlos. ¿Qué sapos? Eh, no sabemos. ¿Sabéis los nombres de los sapos? No lo sabemos. Los nombres no sabemos las caras. Se han chibateado la policía y mi hermano lo han metido a la preso. ¿Qué me dices, tío? Sí. Entonces tenemos a ver si lo encontramos por chivatos y matarlos. Listo, no sabes quién has sido, entonces. No sabemos quién has sido. Ni colores ni nada. Nada de nada. A mí me tienen que decir quiénes son porque yo ni los he visto. Listo. Cuando sepa algo me dice. Ahí te puedo echar un cable, ¿vale? Muchas gracias, musculicos. Tus huevos. Venga, tío. Venga. ¿Qué estáis ahora haciendo fotos, desgraciados? ¿Qué estáis haciendo? Venga, montarse. Algunos estarían bien que fuera con la moto porque si van en coche o algo o lo que sea, con mi coche no los pillo. ¡Cuidado! ¡Ay! Un billete igual ahí en el suelo. No, ¿verdad? Vale, no. ¿Te sigo? Venga. No. Sí. ¿Te sigo yo? Tenemos que pillar otro coche, hermano. Porque sí, este nos tira una mierda. Este es para ir tirando. Lo compré allá en el Wallapop. Te he puesto las pegatinas chulas. A ver. ¿Ese es este? No, este es el chino. No. ¿Ese de ahí? ¿Hay alguno del gimnasio? No, no tiene pinta. Uy, ¿te acuerdas del directo de Instagram? Que se metieron ahí a comentar cómo se llamaba en Instagram. Eh... No sé, yo no lo vi. Lo amo el coche ese blanco. Vale, vale. ¿Eh o no? ¿O no? Ese no, ese no. Ahí sí nos tenemos que llevar a alguien. Nos cubrimos una mierda. Vale, tú huevos. Pues a buscar a los chivatos. No se ve ni dónde vivían ni nada de nada de nada, ¿no? Nada, 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 nada. Vale. Ni cómo iban vestidos, si eran de un grupo o nada. No, no, nada. Eran dos ahí. Dos gilipollas. Sí. ¿Algún amigo que tuvieran en común que tenéis algún número de teléfono? Cero, cero, nada. ¡Guapa! Hasta me la voy a cargar yo esta noche. Para que respete. Me toca ya. Pues es que con esas pistas, ¿dónde coño vamos a buscar, Santi? ¿Para dónde podemos tirar? Podemos llamar Malika al abogado. A ver si puede hacer algo por mi mano. Sí, yo ya lo llamé. ¿Y qué? Que no, que los pesaneros no lo dejaban ni acercarse. Déjame mirar el Instagram, a ver si me dio like o algo. Es verdad, mirar el Instagram, a ver si por el explorador ese sale por ahí alguna su cara o algo. A ver. Mira, a ver. ¡Bum! Yo estoy donde quiera, jaja. Jaja, no. Jaja. Sí, me miento. Eh, claro, yo es que no sé cuál es. Yo no puedo mirar el Instagram porque no sé cuáles son las caras de ellos. Cuando veas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aunque puedo hacer una cosita. La foto, la foto. Llamo al policía este, que es mi amigo, el Levi, que al final me hice amigo de él. Y decir si puedo hacer algo por mi hermano. O decirle quién sabe de mi hermano. Sí, nosotros ya sabemos quién chido hace, o. Claro. A ver, ¿no? No sabemos si es el nombre. Un segundo, que me está llamando un minión de metro cuarenta. Levi, que nos llevamos bien, hijo de puta. Vengo a pedirte un favor. Dime, chulo. Dime, chulo. ¿Qué haces? Subnormal. ¿Qué le dices, chulo? Dime, ¿qué necesitas? Hablar contigo sin hacer el gilipollas, que es importante, imbécil. Vale, vale, vale. Dime, ¿qué necesitas? ¿Estás solo? Eh, claro. Eh. Eh. No sabes cómo se llama, ¿no, Santi? No. Ni puta idea. Resulta que uno se ha chivateado de que mi hermano ha secuestrado a uno, ¿vale? Y yo quiero saber quién es el que se ha chivateado. O si me puedes dar esa información. Porque se ha chivateado... Claro. Pues dámela. Bueno, pero si me dices un nombre o me dices... Mi hermano se llama... Sí, mi hermano lo han pillado, está preso. Se llama Samuel. ¿Vale? Y alguien la ve pillado porque esa mierda se ha chivateado, hijo de puta. Y quiero saber quién se ha chivateado. Para decirle, ¿cómo eres así, chulo? No te chivatees. Pero cuando hoy... Hoy, hace nada. Hace poco. Pero si lo he metido yo mismo, porque me había sacado una navaja a mí. ¿Eh? ¿Me escuchas? Sí, sí. ¿Pero dices esa situación o otra? Otra situación. ¿Y ha sido hace cuánto? Veinte minutos, más o menos. Vale, dame un segundito, ¿vale? No hace falta ni que me vuelques. Gracias, Levi. ¿Sabes cuándo ha sido? Eso ha sido... No, por el Instagram no encontré nada. Ahora, treinta minutos por cuarenta minutos. Veinte por ahí. Y veinte o así la veis ya vaya preso. Pero el chivateamiento ahora sí hace treinta minutos por ahí. ¿Sabes? ¿Para ahora me escuchas? Sí, sí. Vale, ¿qué me decías? El chivateamiento abrasío hace treinta o cuarenta minutos. Y a mi hermano preso veinte o así. Vale, el problema es que el informe no está realizado, así que tampoco te puedo decir nada. O sea, tendrías que esperar a que esté el informe y te puedo mirar el informe y te lo digo siempre. Vamos. Pues te digo algo. Gracias, Levi. Venga, anda. Venga, a ver qué me dicen. Por lo menos de sal libre. Qué bendición. Vaya que sí. Tenemos problemas con unos chicos de puta. Con esos, ¿no? Con otros. Me pincharon. ¿Qué otros tan pinchado? ¿Estos mismos? ¿Ostos? Unos cantantes. Uno que se llama Charlie. ¿Qué cantantes? ¿Hay otros cantantes por ahí? Sí. Venga, bota. Vamos para el barrio, Kevin. ¿Estás bien, hermano? Cuéntame, hermano. Cuéntame. Chico feliz. Hace dos meses. Y veintiún dólares de multa. Eres joven, hermano. Nos juramos rápido. ¿Cuántos dólares? ¿Cuántos? Veintiún. ¿De lo que has hecho ahora? ¿Por qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué? Sí. Hostia, veintiún. Pues, ha habido una pelea en la casa. Con unos payos. No sé si te han contado la historia ya de todo lo que ha pasado. Cuéntamela tú. Pues, lo que ha pasado es que el Santi se está pegando con dos payos. Yo he ido a defenderlo. Nos hemos pegado. Ha venido la pestañón y me ha llevado a preso. Y un payo ha empezado a pegarle al coche la pestañón. Y la han llevado a preso conmigo en el coche. Y el payo dentro de la comisaría, si importa la cara, empieza a llamarme. A veces, niñato, no sé qué. Partándome el respeto. Yo le he dicho, en verte fuera te pego treinta y siete apuñalas. Que lo sepa, no te acerques por el gimnasio. Sí. Bueno, nos hemos empezado a pegar ahí. Nos ha pegado la policía. Nos ha separado. Sí. Hemos salido de allí. Nos hemos venido para el gimnasio. Fíjate, eso es que ahora ha sido. Porque podemos conseguir su número de teléfono, ¿eh? Hermano, lo he apuñalado, lo hemos apuñalado. Sí. Se han ido. Y a los siete, ocho minutos, diez como mucho, han vuelto a apuñalarnos otra vez. Ah, su huevo, muy valiente, señor. Nos hemos apuñalado. Lo he cogido y me lo he llevado al monte. Abajo un túnel. ¿Dónde llevamos siempre a la gente? Sí, correcto. De pronto escucho voces de policía, ¿eh? Abajo del túnel. Apuntándome con la piccola. Y Maidencito, gracias por los tres meses. Buenas. Calvete, ¿quién ya te has tomado la pastilla de la alopecia? Concillo al cuello. Intentar ver un rescate. Le he dejado a la policía veinte veces. Si a mí me pincháis cuando intento irme, esta persona va a estar muerta mañana. ¿Os lo habéis hecho? Y te han pinchado. Bueno, me han pinchado. Esos huevos de la policía también. Os lo matas. Sí, ya está. Hermano, una cosa, una cosa. ¿Sabes su nombre? Estoy irritado, irritado. ¿Sabes su nombre? No, no sé. ¿Sabes a qué hora ha sido cuando te han detenido que te has tirado en la pelea en comisaría? Pues eso habrá sido... Un policía. Es que íbamos a pincharle ayer que nos dijo el DIN. ¿De musculitos? Sí. Pues resulta que me dio una navaja. Me dijo, toma, chulo, tal. Pues a ese le saqué la navaja. O sea, ese payo hay que llevase bien. Porque ese payo lo vamos a tener de que nos dé información y cosas. Ahora le voy a pedir que me dé la información de eso. De que tú te has peleado allí en la cárcel esta tarde. Dice que te había arrestado él. ¿Estaba ahí con la pelea? Él me ha arrestado, él me ha arrestado. Dame un minuto, dame un minuto. Dame un minuto. Claro, pues ese payo que te ha arrestado, ¿estaba en la pelea? Quizá él sabe el otro. Quizá él sabe el nombre del otro. Yo le he puesto una chorina en la costilla a él. Sí. Hermano, no me estás entendiendo. Lo que yo te pregunto es que tú estás peleado con uno allí. Estoy diciendo que sí, hermano. Vale. En la pelea estaba, ¿no? Cuando te has peleado. Entonces sabe quién es la otra parte. Pero tengo que decir en la hermana, hermano. La multa también la han puesto la otra persona, el otro chico. No sé qué multa le habrán puesto a él. ¿Estaba en la cerda? Estaba en la otra... Hermano, escúchame. Estaba en la otra cerda. ¿Sabéis pelear en la cerda? Si estaba en la cerda... No nos hemos peleado en la cerda. Nos hemos peleado entrando a la comisaría, hermano. ¿Qué cerda ni cerda? Pero entrando a la comisaría, estaba en comisaría arrestado. ¿Qué es lo que te estoy preguntando, qué tipo ya? Hermano, éramos dos pestañones. Uno era el negro que tú dices y los dos se arrestaron. Uno era yo y el otro era el otro. Hermano, no me grites. Hermano, escúchame. No me estás relajando. Hermano, no te enteré, escame mierda, que me altero yo. No me interesa a mí tampoco. Te pigo un chulo a la cabeza, te lo digo, ¿eh? Escúchame. Hermano, hermano, relájate, por favor. No me alteres, no tengo la tele de pagamento que los huevos. Hermano, escúchame. Dos policías y dos enganchados. Un era yo y uno era él. Uno era el negro tuyo. ¿Me quieres dejar hablar pedazo su normal? ¡De mierda, escúchame ya! ¡Con la cerda viento! ¡Hostia, que me escuches, que me escuches! ¡Os habla! Vale. Hermano, me estás llamando. ¿Esa persona estaba detenida? ¿Sí o no? ¡Otra vez! Te lo digo en alemán, que sí. ¡Y eso era su normal! ¡Hostia! ¡Hostia, lo he hecho 20 veces, come mierda! ¿En lo nuevo? Levin, necesito un favor, ¿vale? Mi hermano tú lo has detenido porque ha tenido una pelea y te sacó un cuchillo y demás. Ya estaba pelándose con otro payo. ¿Qué? Ese payo con el que estaba peleándose. ¿Qué pasa? Necesito saber su número de teléfono. Vale, pero a ver, pero... A cambio de algo que tú me pidas. Eso, por favor, por favor, chulo. Nos vamos a llevar bien, Levi. A ver, yo el número de teléfono lo tengo de ese tío. ¡Dámelo! Vale. ¿Qué me das a cambio, enano? ¿Qué me pides a cambio, Levi? Que me debas un favor. Si el favor no es una locura, sí, por supuesto. Vale. Pues, ¿dónde vives tú? Vente al gimnasio, quedamos aquí. Vale, pues voy para allí. Venga. ¡Hecho! ¡Has visto, coño! Ya tenemos su número de teléfono. A ver, nos va a dar el número de teléfono en payo ese. O eso nos mete en preso. Una vez dos por intentar... Por intentar sobornarse. Y encima con los hermanos esos también nos amenazaron. ¿Qué hermanos? Uno es que conoce el Kevin, que hacen también música. Me dijo que yo era un intento de cantar. Nosotros éramos unos intentos de cantar. Con palizones se le quita... Eso es. Palizones se le quita la tontería. A la vez ni el poli para aquí ahora, ¿eh? Le puedo ofrecer... Le puedo ofrecer reiles gratis durante un mes. Toma esto, ¿vale? Pues si me detienen a mí por el intento de extorsión. No, mira, te la he guardado en un bolsillo, chulo. Ahí. Tengo... Voy a guardarlas. Venga. ¿Cojones? ¿Nos hará el hijo puta el policía y nos meterán presos por intento de extorsión? ¿O nos facilitará el número de teléfono? ¿Qué decís? ¿Te fijas tú del pestaño este? No, de ninguno. Ya. Pero yo tampoco. Pero no tenemos otra opción. Eso es. Pero... Correcto. Es el único hilo el que podemos tirar. Hay que hacerlo. Si me... ¿Es capaz de darme una navaja? ¿Es capaz de... De decirme... Eh, perdona. ¿Sí? ¿Tenís siete dólares, por casualidad? Sí, sí. Claro que sí. ¿Eh? Es que me faltan siete dólares para comprarle la membresía a mi amigo. Claro que sí, tu huevo. ¿Qué tal? Está en tu... Yo no tengo... Pero da mi amiga la Freya. Freya, dale siete dólares aquí al amigo. Siete dólares, por favor. ¿Y yo qué coño soy? Caritas, venga. O eso se piensa que soy yo, aquí el amigo. ¿Y yo qué te crees que voy regalando dinero? No ves que estoy trabajando. Vete a trabajar, muerto al hambre. Son siete dólares. Tampoco estoy estipiendo aquí una casa ni nada. ¿Este es la de bien de ahí, no? Bueno. De siete en siete. Cristiano Ronaldo. ¡Siu! ¡Díselo! Muchas gracias, eh. Yo no tenía, lo siento. Y yo tampoco, malamente tengas condenado. No pasa nada, no pasa nada. ¿Y qué? ¿Cómo estáis? Pues Freya, eh. Rompe toda la tensión. Bien, bien. Porque estamos en su momento ahora mismo muy serio. Ah, yo me sé poner seria, eh. ¿Ah, sí? Te lo juro. ¿Cuánto sería? Nasty, nasty. ¿Qué pasa? Vacino, vente. Habla conmigo. Vale, vale, vale. Ha freyao buenísimo, eh. ¿Qué está descartado o algo, ojo mío? Pues yo voy tranquilo, voy a mi paso. Vale. Vale. Mi hermano es el de ahí atrás. Lo conoces, ¿no? Sí, lo conoces perfectamente. Claro, ¿sabes él? Y eran amigos Samuel. Una cosa, chulo. Mira, yo... Hemos empezado con mal pie, nos llevamos mal. Yo pienso que ahora tú me entiendes, yo te entiendo, todo es tu trabajo. Yo me gano la vida como puedo. Y yo creo que para llevarnos mal y del rollo, lo mejor será ayudarnos como unos podamos, los unos de los otros, ¿sabes lo que te digo? Entiendo. Y yo, esta persona, quiero hablar con él para decirle por qué ha hecho esto, porque nosotros no queremos, queremos dejarnos ya la mala vida. Y quiero hablar con él y decirle, oye, chulo. A ver, 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 a ver. ¿Cómo vosotros queréis dejar la mala vida? Si me está, si ha dicho tu hermanito de que le iba a pegar 40. Bueno, mi hermano con el calentamiento, ya, mi hermano, pero por eso mismo lo estoy calando. Aquí ya estás calando, hermano. O sea, estaba ahí reformando y me saco una cosa. Me las he pegado, eh, que me maten. Y en vez de otra vez se las voy a pegar más. Eh, mira, que a mí me da igual lo que hagáis. A mí me suena la polla yo, si quieres hago eso. A mí no me hace falta que me des. Y te debo un favor. Y ya está. Y me des un favor, sí. Efectivamente, tus huevos. Puede ser que a lo mejor un día alguien me toque la moral y te diga, oye. Y te diga, le meto un palizón y te lo grabo un vídeo y te lo paso, si hace falta. Eh, ya, lo que la policía no puede hacer lo hago yo. Y ya está. Eh, eh, eh. ¿Eh? Vamos a llevar bien tus huevos. Somos profesionales. Con la policía no haría yo lo mismo, chulo. Pues bueno, como quería sacar el teléfono, porque voy a estar mirando el Tinder. Y tú, por casualidad, también lo vas a estar mirando. Y estoy yo viendo Instagram ahora, ¿eh? Claro, claro. Y casualmente me va a llegar un contacto a nombre de... ¿Cómo se llama? Víctor. Vale. Pues muchas gracias, eh. Eh, eh, y Dios le bendiga, eh. Ya te ha, ya te sigo en Instagram, tus huevos, eh. Ya sabéis, si quieres disco del puñalón récord, solo tienes que llamarnos, que estamos ahí a tope. ¿Vale? Venga, anda. Aquí estamos. Venga, hasta luego. ¡Grandes poli! ¡Grandes poli! Venga, hasta luego, chulo. ¡Grandes policías! ¡Let's go! ¡Let's go! Se viene. ¿O no? Han subido muchos seguidores, Kevin. ¿Qué pasa, malacatona? ¡Buenitos de día! ¡Chao! ¡Buenitos de día! Habla como la valla noche, esa valla. ¡Buenitos de día! ¿Qué dice, brother? Eh, le llamo a Nocurtu. Sí. Voy para allá. Lo tiene apagado. Me cago en sus tripas, me cago. Me cago en toda su puta madre. Me cago que lo tiene apagado. Joder, puta. ¿No ha disponible que lo tiene apagado? Está hablando con otro. Que se ha apagado. No tiene apagado, hijo de puta. Me cago en sus tripas, me cago. Eh, teníamos... Lo de las peleas era a las once, lo de las navajas. Y no ha venido nadie. Somos una ruina. Sí, que es verdad. No le hemos dado info, hermano. ¿Eh? No le hemos dado publicidad. Ya. Parecen dos menores de R de esos, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa. Ese iba con otro, ¿no? Con otro. El otro fue el que se chivateó. El otro no... Ya, pero el otro no había metido presión, ¿no? No, no, no. Ese fue el que le dijo a la policía, pero ese también venía a pincharnos. Vale. Si se llama Víctor, metes en Instagram y buscad Víctores. A ver si desco en alguno. Víctor. Víctor barra baja SMT. Hay uno que se llama. Seguidores dos. Tyron y Liam Kings. Mirad si alguno de esos dos, de los seguidores, es alguno de ellos. Puede que sea el Liam Kings. Es el Liam. ¿Es el Liam Kings? A ver, no lo sé. Me maten que soy un investigador. Me maten. Me hago de detective. No, no, creo que no, ¿eh? ¿No? Creo que no. Márgame Dios. ¿Eh? A ver, oí. No me hiciste nada de mis nuevos pantalones. Me llamo Charly pidiendo perdón. Que me lo diga en la cara. Así como me dijo que era un casi músico, que me lo diga en la cara de ese perro. Ole, tú, al quitarte, al quitarte ese tanguilla. Ese tanguilla. Hermano, ¿vos puedes creer? Geray. De Camelo. Ahí. Dime. Me dice aquí en toda mi cara que somos un intento de cantantes en mi casa. ¿Pero quiénes sos? No, el amigo de Kevin. ¿El amigo de Kevin? Que es de Kevin con él. A ver si verá que está el amigo. Le parto los dientes. Kevin, queda con ese que ha dicho de intento de cantante. ¿Sabe qué mierda le pasa? Pues no, no es el Charly. Es el Héctor. El Héctor sí hay que pegarle unas hostias. Pero viene el Charly. Pero el Charly también me pegó. Me pegaron entre los dos. Que venga, que venga. Está viniendo. Viene a pedir perdón. Ah, vale. Que venga a pedir perdón. ¿Es este? Sí. Buenas tardes, chulo. Me caigo en tu muerto, perro. Buenas. Buenas tardes, chulo. ¿Qué es lo que pasa? No tengo mi mejor día ahora mismo, ¿eh? Mi hermano está... ¡Variós! ¡Vale para el Prime! Pues ya le puedes decir que venga. Que el problema fue con él. Que venga tu hermano también. Te lo vamos a hablar aquí las cositas bien tranquilos. Sí, por eso yo quiero hablarlo tranquilo. Te voy a pegar 77 puñaladas como te pases de listo. Come mierdas. 77. El marico está muertelado, ¿eh? No se lo tenga 52, ¿vale? No lo tengas 50, no. Se hizo las mierdas pegándole dos para uno a mi Santi. A la próxima te pego 33 puñalas, perro. ¿Habéis hecho eso, no? Está feo. ¿Eh? Dos para uno a mi Santi. ¿Han hecho eso, Santi? Ahora le explico. Sí. Porque ayer dijiste... Ayer no dijiste nada cuando éramos nosotros tres, ¿eh? Soy muy valientes cuando estaba unas horas, ¿no? Ahora le explico, ¿ok? Mira, estaba... Estábamos ahí y vino Santi tranquilamente a decirnos que pagáramos la música. Pero yo no sé qué le pasa a mi hermano que saltó diciéndole... O le iba a decirle a Santi, hacemos una canción, tal... Y saltó mi hermano y le dijo a Santi intento de cantante. No sé por qué, se le fue la cabeza. Y le dijo, eso sí, de... Y yo intentando pararlo... Sí, sí. ¿Eh? ¿Eh? ¿No te pases, chulo? ¿Dónde está tu hermano? El problema fue con tu hermano, no con dos. ¿Vale? ¿Eh, máquina? ¿Eh? ¿Por eso? Me apodé a otro mágico que venga, ¿vale? ¿El huevo? Acá está. Diga, aquí está el hermanico. ¿Qué pasa, chulo? ¿Eh? ¿Os gusta pegarle a Santi entre los dos? Soy muy valiente. Dí que entre dos a Santi. Dí que yo creo que no te contaron bien la película, ¿eh? ¿Eh? Ah, no sé. Ah, encima mentiroso. Me está diciendo pero... Dí que yo recuerdo que estaba usted... Digo... No, no, yo vine cuando le estáis pegando ya al Santi. No es mentira eso. Porque si me dices ahora mismo que es mentira, te pego. Un navajazo de arriba abajo, perro. Mira, voy a hacer una cosica, ¿vale? Aquí la productora de música la llevamos nosotros. Dí que, pero, brother, me dejas un momento hablar. Dí que yo creo que aquí había un conflicto. Dí que la productora, desde el primer momento... Dí que yo estoy quilla con ustedes. Dí que vosotros desde el primer momento... Dí que a mi hermano empecéis a decirle que no iba a formar parte de vuestra productora. Dí que... Sí, nunca. Pero yo creo que nosotros no tenemos ninguna productora. Dí que él es cantante a seca y ya está. Dí que él nunca ha pedido entrar en vuestra productora ni se ha metido con ustedes. Dí que es lo que yo no entiendo de él. Dí que tampoco le está pidiendo entrar. Y ahora el tema de que la habéis pegado, mi hermano, ¿qué pasa? Dí que porque se calentó la cosa y como usted comprenderá, si a mí me meten un tortazo y no me va a quedar callao. Claro, yo tampoco me he quedado quieto. ¡No te vas a quedar callao! ¡Ahora te quedas callao! ¡No te vas a quedar callao! ¡Ahora te quedas callao, tirao! ¡No te vas a quedar callao! ¡Ahora te quedas callao, tirao! ¡Eh! ¡Ahora no es uno! ¡Ahora no es uno! ¡Eh! ¡Ahora somos cuatro! ¡Eh! ¡Ya no saltas por tu hermano! ¡Y si somos tres! ¡Y si somos dos! ¡Ya no somos uno! ¡Eh! ¿Ahora qué? ¿Ahora ya no saltas por tus hermanos? ¿Te faltan huevos ahora tan malintes que eres? Dí que a mi hermano tú lo has tocado. Dí que cuando tú lo hagas, yo te voy a abrir la cabeza. Dí que a mi hermano lo has tocado. ¡Ábreme la cabeza, hijo de puta! ¡Ábremela! ¡Ábremela, perro! ¡Ábremela, perro! ¡Ábremela, hijo de puta! ¡Eh! ¡No vas a acabar! ¡La cabeza te voy a calentar! ¡La cabeza te voy a calentar, hijo de puta! ¡Eh! ¡Ah! ¡A los huevos! ¿Y vos qué? ¿Y vos qué? Ahora sí. Así te gusta. Así te gusta. Que sean dos pa' uno. ¡Eso es lo que te gusta! ¡Eso es lo que te gusta! ¡Eso es lo que te gusta! ¡Eh! ¡Zarullo! ¡Que esos son los zarullos! ¡Zarullitos! ¡Eh! ¡Que me vas al huevo, eh! ¡Me vas al huevo! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame a mí! ¡Me vas al huevo, eh! ¡Al huevo me vas, eh, poco hombre, zarullo! ¡Ahora voy con dolor de testículos todo el día! ¡Nos están grabando! ¿Quién graba? ¿Quién está grabando? ¿Quién está grabando? El celular. Dame el celular. ¡Grabá ahora! ¡Grabá ahora, hijo de puta! ¡Grabá ahora, hijo de puta! ¡Grabá ahora, perro! ¡Chivato de mierda! ¡Eh! ¡Grabá ahora, hijo de puta! ¡Eh! ¡Grabá ahora! ¡Quita, quita, quita! ¡Grabá ahora! ¡Eh! ¡Vas a grabar ahora! ¡Grábame esta, perro, chivato! ¡Hijo de puta! ¡Fuck sapos! ¡Fuck sapos! ¡Fuck sapos, hijos de puta! ¡Aquí va a andar puñalón, perros! ¡Cago en vuestras tripas! ¡Que sacad el móvil ahora! ¡Con los robos, mierdas! Y el coche este se lo robo al payo. ¡Y el coche este se lo robo al payo! ¡Cago en tus tripas, me cago! ¡Tus tripas! ¡Manos, me voy para el hospital! ¡Vamos, me han pegado! ¡Venga, venga, sí, sí! ¡Tengo la cara a hinchar, hijo de puta! ¡Me cago en sus tripas! ¡Qué bravo, siendo cuatro! ¡Los peos le peinen! ¡Qué bravo! ¡Vosotros, Lambón! ¡A que te piso con el coche por encima! ¡A que te piso con el coche por encima! ¡Eh, hijo de puta! ¡Eh, desgraciado te veas! ¡Vale! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Qué sería! ¡Opa! ¡Opa! ¡Vaya, carla, 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 car ¡Dame esta! Buenas tardes, buenas tardes ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? Vale, como Skype me ha prohibido Las marcas de ropa Ahora no tenemos nada de marca Ahora tenemos en vez de Jordan Tenemos Jester En vez de Puma tenemos Fuma Hay que adaptarse ¿Vale, chavales? Así que, bueno Ahí yo vamos Vale, ¿qué nos ponemos hoy? Le ponemos la esta, esta me gusta Esta me gusta, sí Esta está bien No, en verdad no, porque voy muy igual que antes Voy de negro Entonces no, tiene que ir diferente Esta del camarón, me sirve Me sirve El gimnasio Hostias, la policía Como ya han visto el coche de Roma Me van a estar esperando Pues no, por aquí no han pasado Menos mal Menos mal Hermano, me duele mucho la pata Yo me voy para la cama Buenas noches ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Eh, marico? Pues descansa tu huevo Descansa Rubio, gracias a las 6 meses Yendo al hospital Yendo al hospital Que me han reventado la cara Me la han reventado Está rayado y cabreado Lesco Tenéis cuidado Porque la toma seguro Los va a llevar No sé por qué razón Se ha cabreado, bro Algo le habrá pasado No tengo ni idea Tampoco me digáis Por el rollo anterior de la poli Bueno, que termine el directo Luego y reporte Hostia, que el hospital no está aquí Soy gilipollas Pero bueno Si se ha rayado Que se raye Ya está, ¿no? Para estar en directo Estiramos el coche Todavía Y pista Eh, le tengo el coche Sí, debe haber poca gasolina Pero lo tengo, Paul Vamos a tirárselo al agua Que se coman una mierda Le echo gasolina Y te recojo en algún lado Yo soy Yo soy en la moto Si querés se acompaño Por eso te recojo Vos lo tiras Y te recojo Vamos a madurar Que es el centro Le echo gasolina Y vamos para allá Al hospital Vale, nos vemos ahí Le tengo el pómulo hinchado Me va a salir un volatón en el ojo Sí Voy en un mes de blanco Vaya carro lleva el chaval este En verdad, eh Una cosa Vaya cochazo lleva el hijo puta este Que va bien con la música, eh ¿Qué coche lleva el cabrón? Cochazo, hermano Eres un tirado Dijo que ellos eran comemierdas Le estaba pegando Pasadas Le rompí la cara Te lo digo Vale, te estoy esperando aquí No tardes mucho Que me duele Hasta el arma Que nos fuiste ya al hospital Te espero no tener madurada Que te espero en el hospital Y ya está Venga Sí Venga, tus huevos Pásame la... Esta no A ver Vengo buena musiquita Creo que era por ahí ¿Emanuel? Sí Que lo que es, mi líder Que lo que es Usted sabe La vaina está prendida con el inferno Todavía no, mi loco Está prendida Está prendida Pero creo que el payo Se ha ido a dormir Ya De acuerdo Hablamos mal Te le digo cualquier cosa, mi loco Venga, tus cojones Oye Que lo que es Eh Tú eres dominicano De esos, ¿no? Claro, mi loco DRD Santo Domingo Santo Domingo Ah Se denota A ver que lo que es Pues yo le he pegado Le acabo de pegar a dos dominicanos No sean primos tuyos, ¿no? Porque aún voy a pegar To a ti también ¿Cómo así, mi líder? ¿Qué va, mi loco? Tranquilo No, no No, mi loco Ah, vale Entonces, pa, chulo Bendiciones, tus huevos Hablamos y muchas gracias, ¿eh? Hasta luego, mi loco Venga Este es el Roy Este es el Roy Qué puto grande, tío Ojalá Rona ya otra vez con ellos La música más quinquillera del mundo, tío Buenas tardes Aguana, aguana, Kiko Hola, hola Bien, bien, bien No me ves Estoy de puta madre Sí, sí, ya veo Uy Eh, voy a quitarme las gafas Que las gafas con la gorra no me gusta Cómo queda Ay, me duele todo ¿También he escuchado a Thor Flee? Claro, hermano Una buena música Se escucha, hermano Esa música, bro ¿De dónde sale? ¿Qué es esta música del demonio, hijo mío? Que me va a poseer alguien Tu padre Mírame la cara La musiquita del demonio Me ponen aquí Tus tripas Ay, pero cómo ¿Cómo me ponen esta música? La chocha me crema Que me quiero ir de aquí ya corriendo Antiframatores Para que no se me pongan los comorados, ¿sabes? ¿Qué cojones? Me quiero ir ya, nena Ya, estoy bien Sácame de aquí Sácame, me da miedo Ya, ya, ya Ya Sácame Te voy Te voy Venga, Dios La música Del demonio ¿Qué cojones, bro? ¿Qué cojones, bro? Esta música que me da mal rollo, tío Vete aquí, vete, vete La ballena gigante Vale, por ahí se sale ¡Ábrete ya! Que arrependo No se abre Dios, ya que estamos Y así fue Como Gerai Se quedó encerrado en un hospital Empezaron a ocurrir cosas extrañas Dicen las leyendas Calle espíritus Por las esquinas De cada habitación No encontraba la salida Parecía estar en un bucle interminable Siguió buscando Hasta que se metió En la morgue Donde allí Ocurrió algo Misterioso Algo Inexplicable Dicen las leyendas Que murió una mujer A manos de su marido El alma intranquila Vagaba por las calles Callejones De la ciudad de los santos Justo ahí Fue cuando Gerai Encontró la puerta Y se fue Así que no le pasó nada ¿Sabes, chulo? Eh... Gracias, bien, guapetón Eh... ¡Que se abra ya la puerta, coño! ¡Va la musiquita a los huevos! ¡Hostia! Venga, ya Hermano, está la policía En el parking Hola Donde dejaste el coche Eh, ¿qué pasa? Somos vehículos Somos vehículos Las dos señoritas Estamos acompañando a la policía Estamos acompañando a la policía ¿Qué pasa con mi nena? Chula, ¿qué te ha pasado ahora? Vean, nada ¿Dónde ha pasado? ¿Dónde ha pasado mi nena? Móntate conmigo en el coche Móntate, nena Móntate conmigo en el coche Móntate Hostia, el pesado de ayer ¡Pues calla! ¡Malfollada, hija de puta! Esa pasión de la motocicleta, por favor Pues nada Vámonos Venga Hola, 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 hola Sí, ¿no? Ahora, ahora, ahora Vale ¿Y el Kevin? Sí ¿Eh? Kevin ¿Kevin? No sé, no sé ¿Kevin? Pues ni puta idea Se han ido mejor los dos No sé Agua, aguana Aquí con Agua, aguana A que le se haga un tapón ahí Espérate A que llamo a mi niño Que se meta por la puerta Espérate, espérate, espérate Les voy a ayudar Ah, pues ¿Ya te has ido con la moto, no? Eh, no, no, no Es una... No sé quién es No la conozco ¿Eh? Sí, no, aquí Yo estoy aquí Sí, yo estoy aquí No te preocupes No te preocupes ¿Estás dónde? ¿Estás en el hospital? ¿Te estás persiguiendo la pestañón? Pues sí O sea, pero... ¿Quieres salir por la puerta de tu derecha pequeña? Te hago un bloqueo ahí con el coche No, pero que estoy cantando Que la tía se ha ido con la moto, lo loca Ah, vale, ¿tú estás bien? Sí, estoy bien No te preocupes Gracias ¿Segura, no, nena? Sí, seguro ¿Te pasa? Te veo que abre Te cuelgo que es que el policía Si no se me enfada Ah, vale, vale Estamos en el momento Te llamo ahora Venga, venga Venga, venga Venga, en policía A la mierda se coman policía Eh, vamos para el barrio A ver qué mierda pasa, eh Que con esos gilipollas ahora Y todo el rollo ¿Dónde está el Kevin ahora? ¿Y el Kevin? Por cierto Hablé con la de noche, hijo Que para hablar luego Eh, vale Vale, llámala Kevin, ¿qué haces que nos tose la radio? Sí Si, que se ocupe, nos llama ¿Sí? ¿Dónde estás? Dios, Dios Aguana, aguana Este es tonto Pam Pam, pam 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 6, 6, 7 de Morao Preguntando por vosotros ¿El qué? El, ¿qué? El, qué? El, ¿qué? 7 de Morao En el barrio Dentro Preguntando por vosotros Voy, voy se viene secuestra que yo sepa no vaya a mí fíjate y dime le digo algo al propietario creo que está apuñalado por gilipollas por gilipollas y por si no la apuñala no un palizón no lo podéis arreglar qué quieres tú nada boluda vio argentina guachina en la casa y nos ayudamos vio a cristiano dale boluda ya perry noche que me ha dicho el santi que quieres hablar si voy para te ya ahora te mismo venga te viene que si venga que pasa reggaetona quien es la otra chula reggaetona que pasa nena buena compañía que va chula vaya de coche no buena compañía que va si lo he robado madre mía vamos para allá de tu de barrio venga vente listo pop pop ayoñe boludita que paso che que paso que tengo que ir a andar para el barrio hablamos anda para allá anda para allá venga paso paso por favor paso tengo que guardar el coche si quieres pase paso paso eh os gusta el coche el puñalón recorda dinero los conciertos la vida de artista a sufrir madre mía no controlo que el coche va muy potente chulo perdón que vi tus huevos buena porque cuando acabéis no si vale pues te da mola veis al gimnasio vamos ahora para allá si voy de allí voy de allí venga que pasa señor está vacilón en la camiseta está el camarón pues tío veníamos a comentar una cosilla comentarme tenéis ahí un estudio verdad en vuestra casa un granor un granor un récord chulo caro representando mirame la gorra eso es la productora nuestra nosotros que como lleváis os cobráis si queremos nosotros hacer un tema de grado nosotros cobramos 10.000 dólares por canción vale si queréis una canción de vuestro barrio eh me decís que estiro si queréis rajijo flamenco nos haces 10.000 dólares y os hacemos la canción para vuestro barrio lo hacéis vosotros claro lo hacemos nosotros claro pues mira quiero quiero que hagáis una canción de allí de grado vale vale tu huevo me tenéis que decir nombres de vosotros me tenéis que decir claro lo que queráis que diga eso es a vuestros nombres quién es el más chulo a quien queréis tazabar y todo quién es el follador quién es el más mangante para el follador el follador es el kevin mata a los vecinos me tenéis que decir cosas que queréis que te la canción ¿sabes? claro tú dime nombres ahí para apuntar si la canción está lo suficientemente guapa daremos más pasta de 10.000 eso lo veo poco por el buen trabajo y que si lo quieren hip hop hip hop hip hop a punto somos especialistas de hip hop es una canción de mierda que vamos a hacer queremos algo que represente bien al barrio o dime cosas que mira sácame tu número sácame tu móvil te paso mi número escríbeme ¿cómo te llamas tú? Nathan ¿no? vale dos huevos espérate dame un segundo me llaman dime nena mía que antes me ha llamado el número privado ah porque me la había puesto antes para enganchar un payo dime ah por eso me he asustado que te iba a decir que la gente que ha pasado lo del gimnasio si que te he visto hablar con ellos que yo los conozco que sé que tengo el número de uno de ellos ¿por qué los conoces? ¿tú es la que hablas con ellos? ¿eh? ¿tienes pico? que no a ver ¿qué dices? no te pregunto chula no sé no colaboración con los vallas no sé quién coño me está llamando porque ayer le pedí al chaval ese que me llevara la tienda roja porque mi mozo está no sé por dónde y me di el número pero ya está vaya ese del gim te estoy diciendo ¿tienes novio? ¿nena? ¿nena? ¡Nena! ¡Nena! ¡Sula! Veo usted peiné bueno ahí te escribí Nathan no Nathan escríbeme dime lo que quieras que hagas la canción ¿vale? perfecto dime dime nombre los colores el sitio donde vivís y todo el rollo ¿sabes? vale pues perfecto mandamelo ya y así ya lo hago esta noche y el dinero es para adelantado bastante grande el dinero ya si no nos lo hacemos si no nos trabajamos ahora te doy los 10.000 y si me molas ya te daré algo venga tus cojones tus huevos ahí puede ser dinero o puede ser otra cosa entonces rap rap hip hop flamenco eso lo dejo en vuestra mano a ver hacemos buen reggaetón también déjanos eso el arte lo hacemos nosotros chulo ahora lo dejo en vuestra mano me parece bien vuestro huevo venga pues ya está era nada más eso vale venga tus cojones perfecto venga perfecto pues hablamos pásame eso no se te olvide se van a cagar hazme caso el resto de barrio se van a cagar cuando la escuchen vas a ver vas a ver pero esto es la canción de mierda que le vamos a hacer bro vale ¿me escuchas? si ahora si dime nena ay que se ha colgado esto digo que no lo conozco de nada más que solo de eso pero como conocí al coche y tal y te he visto con él pues pero me has visto con el capoñalado ¿eh? ¿eh? ah en la azul que es del chaval ese no te penses que soy un mangante ¿sabes nena? que no que me lo imagino la vida me obliga a hacer estas cosas ¿sabes? uno no tiene la vida que quiere no todo es el dinero en esta vida es el respeto ¿sabes? yo no me meto en tus asuntos personales yo en los tuyos sí nena porque no quiero que nadie te haga daño ¿sabes? que yo estoy bien si lo de la policía me ha parecido muy bonito si estás bien estás buenísima el que de la policía estoy bien bien digo que cuando me has dicho que si hacía falta que me escapara hombre amor de calle amor de barrio ¿sabes lo que te digo? el verdadero eso es muy bonito cabrón nena vale que me he echado de la fuente el agua me está dejando sordo eh pues chula eh quedamos luego vale tengo que unas cositas vale venga cuídate venga nena cualquier cosa me dices eh yo te digo cualquier cosita no tengas problemas ni nada cualquier mierda me dices igualmente yo nena venga venga que grande la ha eh como mola curatela que quizá hacéis negocios la canción pues oye a lo mejor una buena canción luego ya los otros varios quieren y y vamos subiendo el caché si vosotros sabéis de ok ok ayer el de Sabu me te llamó para decirme que qué onda que tenía yo con de naranja que si eras de mis amigos que si puyalada por detrás ven 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 porque ven porque de noche yo te dejaba estoy aquí con los dios un momentito estoy aquí del barro yo te digo la verdad te dejaba calva pero por respeto y por el tiempo que nos conocemos no lo hago pero ¿pero calva de qué? ¿qué dice? tú la sabes que pasó no si yo me lo he explicado ¿sabes quién sabe que prendimos fuego el local del del mecánico? yo tú y nosotros ya está noche si ¿qué pasa? nos secuestraron los payos de naranja y nos preguntaron y nos dijeron que por qué coña habríamos prendido fuego el local si nosotros no se lo hemos dicho quién ha sido noche ha sido tú si le decimos que hacemos algo no se lo digas a nadie noche ¿sabes lo que te digo? a ver Gerard te prometo que yo no se lo he dicho a nadie y no sé qué onda te deis con los de naranja ¿tú te crees que yo voy a hacer algo contra de vosotros? ¿en serio? pues no a lo mejor se lo dijiste a ellos no digo que seas tú en contra nuestra que a lo mejor tú se lo dijiste a ellos en plan pues fueron ellos que me quedamos el local y a lo mejor ellos son amigos de alguien de ahí o lo que sea ¿sabes? a ver yo soy accionista de ese taller pero te prometo y te doy mi palabra que yo no le he dicho de nada que no es que claro cuando me dijo ayer de sabo yo estaba en una reunión luego te vine por aquí que os llamé aquí a la puerta de vuestra de casa y se veía que estaba haciendo de otra de cosa y quería quería de hablar porque no entendí absolutamente de nada es que no entiendo yo no he dicho nada a nadie si ni siquiera ahora he deliado de ello vale ¿es ahí de bien? sí sí hemos tenido un problema ahora con unos chivatos ahora con otros con unos músicos nos hemos tenido que ahí apuñalar y todo había uno con el móvil se la has robado ¿no? sí 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 pues ya no tiene vídeo claro para no siga la policía no dejar pruebas pues nos toca a veces quitar móviles robarlos pegar palizas pinchar la vida no es fácil ¿no? ¿sabes lo que te digo? claro que lo sé joder la reggaetona joder la reggaetona atájeme de ropa ¿eh? me has hecho caso nena ¿qué pasa? ¿tati? lo lo esa era tu moto Simón ¿qué la confundí con la de un amigo? pues lo que os estoy diciendo preséntamela chula sí mira esos son los nenes que yo te quiero ¿te pasa guapa? Catalino de Geray Catalina tifa Catalina y de Sati Catalina pero si vos y yo nos seguimos en el Instagram ¿quién es este? yo lo conozco de yo tampoco este oíste soy el Kevin ¿cómo te llamas tú preciosa? hola señorito de Kevin yo soy de noche ¿tú eres de noche? sí mira te sigo en la cata padre te bien Simón no sé guapa ¿cómo te llamas en Instagram ahí para para ver unos fotitos? guapa chula en persona te ves más rica mi hermano dijo que conforme nos secuestraron escuchó el nombre de cata la única persona que sabía que nosotros ya hubiéramos prendido fuego ese local era nosotros y de noche qué casualidad que de noche es amiga de cata cata de Catalina ¿por qué vinieron los de naranja por nosotros? porque de noche les envió el trabajo y de noche no fue pero fue cata así que la hija de puta de de noche nos ha querido joder en el reformatorio se conocieron hija de puta eran los reyes yo desde muy de pequeñito pero no te conocía de a ti pero desde pequeños 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 si de noche nos conoces antes de que ustedes entraran al reformatorio ¿te acordás? si yo me quedé solo en las calles por dos años fue muy triste bueno eso ya se pasó oíste fue muy triste ¿y tú de cuántos de años te tienes Kevin? ¿yo? sí de tú 19 19 ah soy todos de la misma de quinta sí más o menos sí yo soy el menor claro listo bueno Santi Geray se los decía a Sabu ¿vale? ¿cuánto de eso? lo que hemos hablado ¿ok? yo no me enteré así que se lo acerque si Geray a ver vete pa' acá Santi ¿qué? vente vente ¿qué cago en la puta? ¿dónde coño está mi hermano? hermano 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 no tengo ningún mensaje con Samuel Guti gracias para su guapetón vale sí hermano de noche se ha venido al barrio con una amiga que se llama Catalina mmm sospechoso hermano sospechoso vale 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 a ver qué pasa tío a ver qué pasa a ver qué pasa no no voy a hacerlo ahora no voy a hacerlo ahora voy a esperarme pa'l roll cuando cuando esté el Samuel como que oistí ven a cortarte el pelito ven a cortarte el pelito me la presentas si dale mi teléfono que si es orina tuya no le rompo el corazón que pasa chulo dime fenómeno antes antes pásame la foto de antes de antes de antes de antes de antes de antes ahora te escribimos lo que caras me vaya el guapetón fenómeno veintiún mesazos a tu lado y los que quedan diez mil cuéntalo ahí que esté todo bien tomo once ha sido un motivo ahí más dos cojones muchas gracias tus huevos vos me envasas todo ¿vale? o que quieres que salga en la canción venga fiera venga tío venga los huevos en verdad hacer música de manera y c mola eh en verdad sacar música de manera y c es verdad que la canción va a ser una puta también evidentemente pero mola tío mola cuidao ¿qué pasó boludita? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué pasa? ¿qué pasó? este coche lo he robado ay che ¿qué va? ya quisiera yo que fuera mío lo mismo me lo le mismo le rompo de rayos en bastidores y me lo quedo pa' mí ¿sabes lo que te digo? pues bien, Darías te pega mejor a ti que al que la lleve lo que pasa es que seguro me denuncian los hijos de puta no, te digo una cosa el azul al menos borrado el azul no te gusta no soy muy sol del azul ¿qué es de River? no soy del Boca pero es que hace azul solo azul no guacho, tiene que ser amarillo y azul ah, vale, vale no es igual si el coche lo es mío me importa la mierda si lo mismo se lo tiro al agua al tirado ah, tirase bueno, puedes grabarlo por favor sí, lo más seguro es que lo haga de hecho voy a hacerlo gracias por darme la idea, nena venga voy a hacer un palito vale yuki, yuki, yuki boca, 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 boca ahí está dale, qué bueno todos iguales Risiones Esco no te enfades, eh Esco no te enfades, hermano ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? yo voy a pegar un palo yo, ¿vale? ¿eh? te vas a pegar un palo Santi, vente conmigo entonces sí, sí, ven recógeme venga no me ha respondido el whatsapp me tenés abandonado que lo sepa bueno que mentiroso noche, hablamos chula, ¿vale? venga, de dios noche, pásale mi teléfono eh, coge coge mi coche y vamos a tirar el estalado y vamos a grabarlo en vídeo ¿vale? vale venga, sígueme Esco, entra poco, hombre una rondita hombre, hombre hombre ¡Ole la freya! ¡Toma! 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 ¡Váyanse, papo! ¡Ole! ¡Ole! ¡Méstima, ahora! ¿No se lo puedo tirar yo el agua? ¡Aca, no, la cata! ¡Aca, no, la cata! ¡Aca, no, la cata! ¡Desmante! ¡Venga! ¡Ya lo más loco, eh! ¡Desgracias, se vea! ¿Aquí mismo, no? Pues sí Venga Buenas noches seis meses tómate aquí un memo Eh, gracias a mi Libra, guapetón Vale ¿Aquí sacas el móvil? ¿Aquí mismo? Sacas el móvil ¡Va, más para adelante, más para adelante! Vale Me es más caro para que no me vea la policía, ¿vale? Sí Yo me es más caro, ¿vale? Y digo, el puñalón manda Los... ¿Cómo se llaman los mierdas esos? El... Uno Héctor y el otro Charlie Vale Héctor y Charlie, vale Héctor y Charlie, vale Es un zarullo Mirad vuestro... Vale, vale, vale Perfecto Espérame, responde un mensaje de mi crotch Y ya te grao Venga, a tu huevo, sin problema Vale Yo se lo tiro por ahí el coche Me dejo la puerta abierta y me tiro con el coche Me mojo un poquito, no pasa nada ¿No? Me tiro ahí con el coche A ver Primero grabas Vale, vale Vale, vale, vale Sí, sí, me parece bien Grábalo, grábalo bien, ¿eh? Gracias por los momentos buenos Un beso en la calva menor que tres ¡Capibara, Capibara! ¡Muchas gracias! ¡Y Susix! Muchas gracias, guapetón Ola, un poco con otro No, porque si empujamos con nuestro Se ve la matricula de nuestro Lo tiro para abajo Toma por el culo Listo Vale Eh, ¿Estás? ¿Cuando me digas? ¿Cuando me digas? Grabando, grabando Eh, Héctor y ¿cómo se llama el otro? Eh, Charlie Héctor y Charlie Vale, es una mierda El puñalón manda, desgraciado La música es la nuestra Los vuestros pa' fecas y chivatos Mira tu coche ¿Te gusta el coche? Sí Mira tu coche Te has quedado sin él El coche acuático ¡Hoputa! ¡No! ¡Ah! ¡Joder! ¡Me resbalo! ¿Qué? Dime, estás de puta madre, ¿no? Sí, sí, sí Bien, bien, bien Bueno, da igual, no pasa nada ¿Qué música me pongo? Esta ¿Qué le pasa? Estas colombianas, esas tuyas Sí, son latinos Esos cubanos, creo ¿Estos cubanos? Sí Está chulo Hostias 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 Mierda, 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 mierda Y no tengo gasolina ¿Qué hago, gasolina? Venga, venga, venga Mierda, mierda, mierda Gracias, Matosini Si les preguntamos qué quieren Habrán llamado, tendrán pruebas Labrán llama, tendrán pruebas de esas Este coche no me escapo Si te vale una mierda Si me lo compras yo de segunda mano Tira para O lo meto por aquí No soy el vaquilla No soy el vaquilla Alegre bandolero Siempre gana el puñalón Mira, esta curva perfecta no la hacen ellos Esa curva perfecta no la hacen ellos Ganamos un montón de tiempo Ganamos un montón de tiempo ¿Me ven? Sí No, 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 no No, no, no No te han visto, no te han visto No te han visto Perdón, 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 perdón Perdón, perdón Me escapa Perdón Sí, 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 sí 100%, 100%, 100% Soy un fiel, soy un fiel Es que toma la curva perfecta Ha hecho Sí, sí, sí Es cuando la tomó Se la pegó Mira el barrio de Juan Entonces ganamos mucho tiempo ahí ¿El barrio de Juan José Está con las mismas cosas? Con esto Soy un máquina El coche es bueno Es duro, resistente Aguanta todo Sí Para lo que me ha costado ¿Qué quiere? Bastante que tira Sí Con una unidad de pedales sobra ¿Qué pasa, chulo? Es que sí ¿Qué manda aquí? ¿Qué manda aquí? El puñalón Dilo, dilo claro El puñalón, tu huevo Díselo, claro Venga Vale Eh, Santi Sí Necesito que me hagas beatbox Vale ¿Vale? Venga Va Joder, sí que me ha escrito Ya la letra me la ha escrito él Grobe Strip El moral con lo que representan Nathan Weiss Tyson Drag Moody Se me ha pasado Su entera rama familiar Desde su abuelo Historia de cómo se levantó El barrio Lo más bajo A lo más alto Pero que vamos a hacer Una canción Un documental Pues eso digo yo Si es que ya está aquí La canción entera Vale Tengo una idea Venga A mi beatbox Grobe Strip Son de morado De morado Viste Y me llamo Mar Y me cago A los de Chamber Para la mierda Se coma Chamber 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 vale una mierda Porque la Lola Y el Cala Ni Nanoa Se les respeta ¿Me entiendes o no? Se levantó el barrio Desde los más bajos Y ahora estamos Y lo más alto El sectario del infierno ¿Me entiendes? Hermano Dime Me dejé los pulmones Desde la puñalada No puedo respirar Bien Se puede intentar Chulo Entonces intentarlo Yo creo que tiene Sus que Sus ritmillos Sus cosas ¿Sabes? Pues sí Nos pasamos a la productora Y de puta madre Poco a poco Nos vestimos así Ancho Y le decimos Que con videoclip 50.000 Eso es Con videoclip 50.000 Videoclip Tienes tu cámara Que comprarla Sí Con el móvil Es verdad Y luego metemos ahí A hacer power de ese Y ya está Claro, claro, claro Un HD 4K Mira la razón Voy a cambiarme ropa 100 pa' poco Vale Pero eso no es la letra Ya, ya, ya Tenemos que hacer la letra A partir de eso Ya lo sé Pero Pero tío Todo eso ritmo Coño Eso es improvisado Luego lo haremos Peor incluso Pero lo haremos Venga A ver Camisa cabrón Camisa gitana Marrón, blanco elegante Marihuana La de los chichos Es buenísima esta Esta es buenísima Me flipa ¿Ah no? Dime No tenemos choris Ni nada ¿Cómo que no? Yo tengo una cima ¿Tú no tienes? En el cajón No hay nada No hay una mierda Hermano Uf Que me ha seguido La hembra esta Que me Sigo una mil ¿Cuál? Joder que mil La cata Joder Que mil Guay Has estado bien A mi hijo Que tenía muchos años Si, si, si No, no, no Espérate Que a ti no te lo he dicho No has caído ¿No? Ah ¿Qué? ¿Sabes que secuestraron ayer al Kevin? ¿Eh? Que secuestraron a mi hermano ¿Eh? Que secuestraron A A mi ¿Y sabes que dijo que secuestraron? ¿Sabes por qué nos secuestraron? Eh Me dijo Por lo del taller Sí Vale ¿Quién sabe lo del taller Aparte de nosotros? ¿A quién se lo dijimos? De noche Vale ¿Sabes con quién ha venido hoy de noche? ¿Con qué amiga? Pues con ella que vino A su amiga, ¿no? Catalina Sí, la Catalina ¿Sabes qué nombre escuchó mi hermano? De unas personas que vinieron Vinieron de negro Y dijeron su nombre ¿Sabes qué nombre escuchó? ¿Cuál? No Cata ¡Billetón! Empieza a juntar De noche no es a peor Eso parece Eso parece Eso parece Así que Mañana se lo contamos a mi hermano ¿Eh? Y a ver qué mierda hacemos Porque o nos sapeó Para que nos jodiesen O Cuatro meses con el mejor Corazón rojo Vinieron ahí como si fueran los capos Vestidos de negro Unas ropas de prenda italiana Unos coches explosivos Que explotaron los coches O nos quiere joder O Tienen algo grande eso Sí, sí, sí No me llamen loco Yo he puesto las piezas del puzzle Pero Los de naranja Lo hicieron por la ruina Que tuvimos O La ruina Es que ¿Sabes qué dijeron los de naranja? Los de naranja dijeron No estamos aquí por nosotros Nos han mandado Y nos preguntaron ¿Por qué hicisteis eso en el taller? A tirar cócteles Y quien lo sabe La única de nosotros De noche De noche que no ha venido con cata Que no me dijeron De las personas que vinieron Que estaban con ropas elegantes De Italia Enmascaraos Dijeron cata Blanco y en botella Su puta madre Mierda Sí Sí Mierda 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 Sí Tenemos que llamar a Mujurito Para comprarle el chorizo Voy a decir que venga Sí ¿Cuántas le pedimos? Cuatro o así, ¿no? Sí Venga Vamos para afuera Este dice que ha sacado billetón El El Kevin Sí Algo han hecho ¿Qué choraste? Billetón, ¿vale? Vale, vale Dime, mi niño Eh, necesitamos choris, chulo Para pinchar Vale ¿Cuántas necesitas? Cinco Cinco Dame, dame precio, chulo Tu huevos Venga, venga ¿Vale? Venga Gracias ¿Estás en el barrio o qué? Sí, te espero en el gimnasio Estoy aquí Venga, venga Ahora vamos para allá Venga, tus huevos Vale Perfecto Estamos ahí Esto por allá Quedamos con la Con la Con la Asia Dacia Con la negra Con mi brálmata Con la dármata ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chulo? ¿Qué pasa, chulo? Muchas gracias, copetón Otro meses y tomas Bien, no me olvides a llamar Dime ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasa, chulo? Dime Vale Para lo ven en el bull De noche Para buenas noches Y buenos días ¿Cómo es? Es que anoche se lo dije A un gato Que decía que era gitano Y me dijo que se cagaban mis muertos Sí, no sé Porque será gitano de gitania del norte Porque gitania del sur y gitania del norte se llevan conflicto Y entonces ahí se habla Kalee Y en el otro se habla Rill Y... Y... Entonces se ve que los que hablan Kalee a los Rillers se llevan mal Entonces yo te lo dije en Kalee ¿Sabes? Mira, Geray, le presento a mi hermano Él es flaco Ey, qué rollo, qué rollo, Geray Normal, flaco, flaco no está, ¿no? Es un... Estoy... Estoy flaquito, güey ¿Pero que te llaman flaco o que eres flaco? No, me dicen flaco, me dicen flaco Ah, que te dicen flaco, ole tu huevo ¿Qué pasa, chulo? Bien, bien, ¿y tú qué tal? Me comentó a mi hermano que ayer le gestionaste ahí unas navajillas, ¿no? Sí, justo, justo le vendimos ayer, sí De lujo, de puta madre, güey Y que no tiene algo más por ahí ahora mismo, güey Pues, eh, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? Venís aquí, no, le dices Sí, sí, vamos por ahí Vamos a hablar de negocio, chulo ¿Qué queréis vosotros? ¡Vamos a hacer los nueve meses, guapetón! ¿Qué queréis vosotros? ¿Qué queréis mercancos? Escúchame, 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 güey Estoy en problema, quiero matar a una gente Los quiero matar, los quiero asesinar Los siento yo todos los días La calle es la calle Y pasa esas cosas, cuéntame Pues necesito lo que sea Fileros, merca, lo que sea Necesito sacar el barrio adelante Navaja, ¿ah? ¿A cómo te has dejado una llena, navaja? ¿Me escuchas? Te escucho Te escucho Te escucho, dame un segundo Te escucho, dime, Kevin Uy, uy, de esas también me gustan Estoy triste contigo, ¿me entiendes? Dame un segundo Me está grabando Lo triste porque vente al barrio, desgraciado Saco un tema y ni me lo pides Que te lo enseñe, ¿me entiendes? No sé Me la guardo, vale Vente al barrio y me lo enseña Desgraciado te vea Venga, víctima de la vida Eh... ¡Va, güey! ¡Que te vengas al barrio, pesado! ¿Está pasando algo? Eh, guarda, Rubén 300 ¿Cuántas queréis? Aquí viste el Badu ya Necesitamos dos ahora mismo Voy para allí No, pues dame el dinero Vamos a dormir 300 Trabando, ¿vale? Como ayer No, no, sí, sí Pero vamos a hacer el intercambio Pan, pan Yo estoy en la plata A tomar el filero, güey Claro, lo tengo yo Lo tengo encima Mándame el dinero Y te lo hago, pum, pum Vale, vale Pues... Tengo que ir a sacar la plata Claro, pues cuando Vete por el dinero, caro Chulo, venga Eh, dame todo mi número Salga el dinero y me llama De donde estoy Ahí, ahí, pásame su número Venga ¿Y la merca cuánto la deja? ¿La merca cuánto? La merca no la tengo que vender cara Porque yo también me la venden cara A mí también, chulo Está muy difícil ¿A cuánto te la venden? ¿A cuánto te la venden, güey? A mí me la están vendiendo Sin mentirte a 100 Yo si la vendo La vendo en 120 ¿A 100? Sí, no te miento Yo le voy a ser sincero La neta Hablamos con unos vatos Sí Y nos dijeron que los fileros Normales Sí 4.500 Y las cabajas por lo menos más Los estúpidos La neta, no me van a timar A nosotros, chulo A nosotros mejor ¿Sabes lo que te digo? Y yo me gano un poquino Y por poquino que me gane Menos es más, ¿sabes? La neta, la droga Y entre los barrios Nos ayudamos, chulo Los mierdas son los Los sapos que quiera por ellos Nosotros los reales Nos defendemos Escúchame una cosa ¿Usted conoce una gente Unos morenos Que andan así Con el pañuelito azul celeste? No sé Le he pegado tantos pañuelos Que seguro que les habré pegado ¿A quienes les ha pegado de momento? A los de la ganja eso Les vi yo Que se mataron A los de la ganja Pues a todos los pañuelos Menos a vosotros Que me faltáis Aún en la lista No, no, no Nosotros todo bien O a menos Que quiere problemas ¿Cómo dice? Quiere problemas ¿A qué te mete una torta, gilipollas? ¿Qué estás hablando tú, tirao? ¿Vamos a pegarnos o qué pedo? Vamos a pegarnos Te dejo una cicatriz en la cara de por vida Que te hago un piercing Tirao, ¿qué estás hablando tú? Yo a este sí que le dejo un piercing Ahí en la ceja, güey El péndese que tiene Se la dejo en las dos Oye, al final Checai no hizo Eso es lo que dijo Toma, toma, toma Una navaja ¿Toma una navaja? No, no, tranquilo Tranquila, no, no, no Tranquila, tranquilo ¡Déjate como, hombre! ¡No te metes en el aire! ¡Me estás marientando puños, mierda! ¿Qué estás hablando? ¿A mí me vas a enfrentar? Ven igual cuánto sea Yo le he hecho huevo A mí no me muerdes, ¿eh? No, pero que no, que no Tranquila, tranquilo, güey No, no, la broma No me gusta la misma broma No me gusta Al menos que quiera hacer ahí Al menos que quiera hacer uno para uno Déjate de broma Déjate de broma Por mil dólares Por mil dólares Por mil dólares No, no, no Venga, tira Tira Saca la plata Mira, mira Mierda este Mira, mira Puto cúre de mierda Joder, reggaetona ¿Qué pasa? Hermano, ven Ven, te cuento, ven Voy Ese era el cúre Esta ciudad de Zarco Creo que era Zarco Con nosotros Creo que sí Hermano Resulta que el viejo ese El japonés El otro día Me mandó un trabajo, ¿no? Como que Hostia, pues yo Pues yo me insulta con él Escucha Escucha Dime Me está preguntando Que si conocemos a alguien Que tenga un fierro Que lo quiere Y que Si le damos el contacto Nos da billetes Hermano Se lo alquilamos nosotros, ¿no? Se lo alquilamos nosotros Y empezamos a sacar billetes A estos igual Y en vez de tener quietos Los 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 tres Los movemos, hermano Y le sacamos dinero Y le sacamos perras Y están Agarrando telarañas 30.000 de alquiler Eh 30.000 Igual no quiere Hay que aprovecharse De las necesidades de la gente 30.000 Lo quiere este el alquilo ¿Eh? El alquilo Y con esa Que se saque la suya Claro Y con esa Claro, decimos el plan Que decimos nosotros La alquilamos Claro Se van a pegar un palo Alquilamos 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 No, no, no Me hacemos una cosa Si la alquilamos En 25.000 ¿Vale? Y si no Y si no me la devuelve 35.000 O si le sale mal el palo ¿Vale? Es decir, si me la devuelve 25 Si te sale mal 35 Perfecto, hermano Llama al anciano Que venga Venga, venga, venga Esa es buena Esa es buena Bueno, ahí Santi Bien pensáis tu huevo Ahí, señor Sí, sí, sí Y yo te mando ahí a tope A rascar, a rascar Eh, vamos a llamar a mi paya Mi dálmata Ah, es que se llama Ah Ole, ya Ah Ya viene para acá, hermano Venga ¿Hola? ¿Qué pasa mi dálmata chula, guapetona? Te echo de menos ya ¿Qué pasa? Ya me echaste de menos A ver Joder, te acabo de conocer hoy Más o menos Pero ¿por qué? Puedo verte Nada Bueno, pues si puede Permiso de ocupar Porque no me han llamado antes ¿Y por qué no me han llamado tú entonces, jamia? Pues porque estás ocupado Y no te quiero molestar ¿Qué estás haciendo tú, nena? Pues aquí está Comprándome un poco de ropa ¿Un poco de ropa? Ah Sí Pero de la que me gusta a mí, ¿no? Sí, para que no me digas Que enseño los tangas Ya, que eres bonica Eh, te como la cara Termino unas cositas que tengo que hacer Y quedamos tomando algo A hacer lo que sea, ¿vale, nena? Venga Pero de verdad Tomamos algo Bueno, que no me hagas De verdad que sí Piensa lo que quieras hacer Qué palabra que lo hago ¿Vale? Que piensa qué quieres hacer ¿Eh? Por ti me tiro en paracaídas Sin mochila Fíjate lo que te digo Uy, qué miedo, qué miedo ¿Eh? Venga, nena Hablamos, guapa Hasta ahora Venga Buenas, chavales ¿Qué dices, músculo? Mi fuerte más favorito Mira, chulo ¿Cómo estás? Bien Eh, esas pelirrojicas ¿Qué pasa, nena? Eh, reggaetona Hola, buenas ¿Cómo estamos? Estoy vendiendo Dime ¿Qué estás vendiendo? Cuéntame Dime ¿Tú cuánto me la estás dejando? Porque a veces Lo dejas A 18.000 Las 4 A 5, ¿verdad? ¿Eso cuánto me saldría por cada uno? A 3.000 y algo ¿Sabes? No sabía Yo normalmente las vendo a 4.000 Es que yo las estoy vendiendo a 4.300 Y me saco 300 dolarines Bueno, pues De las 5 te saca 2.000 más Ya, pero voy a vender una Vale Te las compro ¿Cuánto es esto? 18.000 Las 5 18 por las 5 Venga, te saco las perras ¡Ay, tus huevos, eh! ¿Está bien, no? 18.000 por 5 ¿Cuánto es? 5 dividido entre 18.000 ¿Cuánto es eso? ¿A cuánto salimos? 18.000 18.000 Ahí está Tenemos pasta, eh 56.000 tonarines A ver, en comparación con Juntos Nos tenemos una mierda Pero, coño, va a estar empezando Está de puta madre, eh Con el tema de la música Generando roles Tanto el rollo Que si Tremendo mil rines Que si no sé cuánto Estamos sacando pasta, tío A 3600, vale Sí, bien Poco a poco No No queremos Llamamos la atención Ahí lo tienes Cuéntalo luego si quieres Está todo bien Oye, ¿y tu hermano ¿Cómo está, tío? Oye, el manico Le ha hecho daño en la pierna Porque nos hemos pegado Con unos payos Le hemos tenido que Explicar las leyes Y se ve que le ha dolido la paz Y no puede moverse El gitano Y se ha ido por la casa Cuatro, manda tres Jurado que manda tres Yo tenía una Y tengo tres más Eh, sí Ahora manda cuatro Joder Está hoy Listo Ya tengo las cinco Tu huevo Listo Lo que le estaba comentando Aquí al colega Si me compras diez O algo así Pues ya te regalo una O lo que sea ¿Vale? Fenómeno De todas formas Sí, a 3700 Está bien Porque Si el boli Queda 3600 700, 800 Y ahora le salgo 400 Por una baja Y ya le puedo ganar La vidica Algo, ¿sabes? Si tú me dices Oye, hoy también tengo Otro tipo de cosas Mira, te mando presupuesto Venga, a tus cojones Dini, ¿por qué no nos ayudas Con una cosita? Vale Mira Eh Puñalón 12 Establece tu nombre de usuario Vale Esto se puede establecer una B Me pongo ¿Vale? ¿Es el archa que ese? Cristiano Ronaldo El nombre que tú quieras Si es que bueno Claro que sí Yo no lo tengo Me lo tengo que bajar ¿Cuál? Sí, claro Cristiano Ronaldo Y el nombre Puñalón 12 ¿Vale? Puñalón 12 Puñalón 12 Listo Escriba, ¿vale? Suuuh Vale, ya escrito Ahí está Ha llegado Listo, vale Pues ahí te mando yo Los presupuestos, ¿vale? Y tú ya te organizas, colega ¿Vale? Venga, a tus huevos Pues listo ¿Eh? ¿Por qué no hablamos otra cosa? Pues cuánto es lo menos Que nos puede dejar Eso azulito Kevin, que te entran Kevin, que te entran pa' tu casa Cupá Kevin Kevin, que te entran pa' tu casa Cupá Kevin Kevin, que te estás entrando a tu casa Cupá, gilipollas Me cago en la... Espera, te voy a guardar la navaja Me cago en la ño, chormo Neno Ya, guardad la navaja Que aún me pegan ahí un palizón Y me la quitan Dale, guardado ¡La ruina! Oh, no, no, no No voy a poner música de guerra Aún es que a lo mejor no ¿Sabes? ¡Que estás ocupando de la casa! A otro brazo ¿A quién? Ven a ti ¿Eh? ¿Qué haces en la casa? ¡Qué haces en la casa esta de Kevin, gilipollas! ¿No ves que esta es su casa? ¡Fuera, fuera! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres ocuparla tú o qué he tirado? ¿O eres siquiera eres tú? ¡Fuera, fuera! Deja la gorra de la cosa ahí Deja la gorra de la cosa ahí ¿Qué eres tú? Baja en manos ¿Qué eres tú? Una persona en busca de alquiler ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? Pues aquí no Pues aquí no ¿Qué eres tú? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Quédate el pijo en la boca ¿Qué hablas? Déjame hablar un momento ¿Oíste? ¿Qué necesito? ¿Es una habitación? Sí ¿Oíste? ¿Te alquilo una habitación? ¿A cuál? ¡Y una mierda! ¿Payo? ¿Por cuánto me das por la habitación? ¿Cuánto quieres? ¡500 dólares al día! ¿Me entiendes? Vale Vete sacando el billete Y me adelantas el mes Te digo ahora cuánto es Me cago en tus tripas Me cago, Kevin Aquí la arruina Se le mete un payo Le saca dinero El sacacuarto este Y yo aquí la arruina Que se le cuela uno Lo mato ¿En serio se le pareció A una cabra? ¡Gilipollas! ¡Vale, va a sacar dinero! Saca, te gusta las perras La saca también Me parece gitano Empresario Eso, huevo Entonces ¿Dónde estábamos, Tim? Lo que te digo Por ejemplo Para acoger a gente por ahí No venderle la cantidad ¿A qué le vendes? Si no Le vendo 20 Le vendo 30 10 Y le gano algo Pero es que al precio Que me la das No puedo hacerlo ¿Quién eres tú? Ya sí ¿Quién eres tú? Tira pa' allá ¡Eh! ¡Hablas mierda! ¡Es un normal! ¡Es hasta el gilipollas! ¡Tira pa' adentro! ¡Tirao! ¡Tira pa' adentro! ¡Tira pa' adentro del barrio! ¡Mierda! ¡Tira pa' adentro! ¿Qué hago? Te digo yo que este gilipollas ¿Quién es ese su normal este? Que le tiro Que le pincho, eh Te lo digo ¡Se va pa' allá! ¡Se va pa' allá! ¡Quieto! 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 ¡Le tiro a pinchar el mierda! ¡Quieto! ¡Quieto te pincho! ¿Quién es ese el tirao este? ¿Quién es ese el tirao? ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Cago en su puta madre! ¡Me... ¡Pues lo pincho! ¡Ah! ¡Man! Pero... Me lo gire Sí, 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 sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube ¡Sube, sube! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Cuidado! ¿Qué cojones, bro? Pero ese tío, bro ¿What? ¡Cápate la cara, Kevin, gilipollas! ¡Me cago en sus tripas, me cago! ¡Me cago en sus tripas, me cago! ¡Sus tripas, hijo de puta! ¡Las putas que los parió! ¡Sus tripas, hijo de puta! ¡Cago en sus tripas, me cago en todo lo cagable! ¿Cómo se te ha podido escapar, Santi? ¡Ay! Pero este pavo, qué coño Pero este tío es un calvo ¡Sube, sube, sube! Me ha matado ¡Siga ese, siga ese! ¡Siga ese, que me ha matado! ¿Pero ese pavo? ¿Pero ese pavo? ¿Ese pavo qué coño es, tío? Me ha matado Me ha matado Me ha matado Me ha matado ¡Mala con el coche encima, el hijo de con la moto! ¡El desgraciado se vea! ¡Ah, sí! ¿Estás bien, Mocho? Me pasó por encima, el hijo de puta Me robó la moto y encima te pasó por encima Es que te juro que lo voy a agarrar a trompado Si lo pienso reventar dentro del suelo Le hago un América del Spamio X ¡Sus tripas, me cago! ¡Díselo, claro! Eh... ¿Quién ha ido? ¿Quién ha ido a un salidor, Kevin? ¿No? ¿Aidor, Kevin, no? ¿Para allá? Sí, sí, ven Vamos en ese coche Esto corre Sí, una moto sí que va a correr Va a correr una mierda Tenías que haberle pinchado ¡Gilipollas! Tenías que haberle pinchado Tenías que haberle dicho nada Tenías que haberle pinchado Le tuve que haber cortado el cuello Escucha la moto por ahí Creo que se fue detrás de él ¿Es la moto de atrás? Para, para Kevin, ¿dónde estás? ¿Lo tienes? Sí Llegad ahí Vamos a por la lana ¡Hostias! Vamos a por los... Sí, sí, sí Vale, dame un segundo Prenor 15 Sin quererlo ni comerlo El destino es así No te lo encontramos, hermano Sin quererlo ni comerlo El destino es como es Y a veces en la vida Así Porque te da mucha... ¿Sabes lo que te digo? ¿Estás loco, psicópata? ¿Vos estás loco? ¿Me puedes decir? Eh, chulo ¿Qué coño haces? ¿Enfermo de la puta cabeza? ¿Tú te acuerdas de otro día? A mi amigo y a mí Que me pillaste en la moto arriba ¿No? Yo he subido en la moto Tú como cobarde Me distes estando ahí Lo que pasa, amigo Así se hacen las cosas en mi país Ah, atropellándome, ¿no? Pasándome con la moto por atlaco Un poco más Y me pisas por encima, ¿no? No sé, amigo Ya tú, bueno Sí, sí Se podría decir que sí Vale, chulo Te voy a dar una besita Porque me da... Yo a los locos Los respeto No los respeto Que... Ahí está, sí, sí Entiendo su problemica de la cabeza ¿Vale? Y... No pases más por mi barrio, ¿vale? Eh, no pases más por ahí Ya está, ¿vale? Ya se ha acabado la tontería Eso fue hace mucho tiempo, chulo No tengas rencor, ¿vale? ¿Vale? No, no, no tienes que tener el perdón en tu corazón No me lo vamos a hacer tampoco Mira, mira, mira Que hueles, que hueles Ya Venga Eh, ya está, ya Tú por tu lado Ya por el mío Ya está, ya Ya está, ¿vale? Venga Venga A loco ¿Sabes quién es? ¿Quién? Pensaba que era un loco de la cabeza Que está loco de la cabeza ¿Te acuerdas? Cuando volvimos de Las Vegas ¿Eh? Que un moro Hostia, ¿no? ¿Quién coño es? ¿El moro? Era... ¿Sí, no? ¿Los moros? ¿Queran dos? Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Queran dos? Y me pico yo una pata en la moto Y le pincha a los dos Sí, 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 claro, claro Sí, sí ¿Qué dije? Vení, si vosotros llevasteis a la policía Claro Y yo me quedé contra los dos Yo creo Claro, 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 claro ¿A esos son? ¿Qué pasa? Se ve que le pegué dos pinchas Que acaban de salir del hospital ahora Y quieren en el campo Oye, claro Yo ni me acordaba de esos fallos Como te controla yo todos los días Claro Tómate, apeos Te peines la barra Hermano, estaba a punto de coronar Un negocio con Gómez y frágiles Gracias, copetores Le iba a sacar la mercancía más barata Para venderse los agentes por ahí Joder, puta ¿Dónde se ha ido? Está ahí el Dino No, ya sé Pues, ¿por qué no lo llamas? Y le decimos Eso es billete Eso es perras Yo le dije Eh, tengo que vender navajas Eh, dime, chulo, dime Eh, Geray Ya tengo la feria ¿Dónde nos vemos? En el gimnasio Ves al gimnasio, tu huevo Venga Órale, venga Eh, al gimnasio Tengo que vender navajas, hermano Dele para allá No, eso no fue con JJ Yo le dije que en 180 Para revenderlo No le ganábamos nada Le dije que Que si de pronto un poquito menos Si se lo estaba pensando Y justo llegó Este perro Joder, puta Es que a todos los locos Tienen que ir a parar aquí Todos los locos que maten Todos los locos paran aquí Esto es la casa de los locos ¿No ves que está ahí el gimnasio? Ahí Está ahí el gimnasio Terminan de entrenar ya Con tanto calor Y con tanta sudor Están enfermos de la cabeza Ya vienen para aquí Con toda la tontería Venga la moto aquí Cago en su tripa Echando humo Vale Ahí se queda Claro, fue el primer día de Gerai O el segundo día de Gerai Sí, sí, sí No, creo que sí Me suena de que sí, bro He tenido un déjà vu Lo recuerdo como perfectamente ¿Sabes? Kevin ¿Qué pasa, chulo? ¿Cómo estáis? Bien ¿Eh? ¿Qué ha pasado antes aquí? Ahí, ahí Oliendo esto Vamos ¿Qué ha pasado antes? ¿Dónde? No sé Ha explotado un coche ¿Me han contado? Ha habido un accidente ahí Porque había un loco con la moto Y se ve que ha habido un accidente Porque para no tropear el coche Se habrá estampado En toda la pelea La vida El día a día La vida en estos barrios ¿Sabes lo que te digo? Claro ¿Vosotros qué, chulo? ¿Todo bien, pareja? ¿Eh? Sí Sí, todo bien ¿No te has pasado por el concierto de antes? ¿Qué concierto? ¿Y no Fercho? ¿Qué Fercho? Sí Ah, sepa, yo le gano yo a cantar ¿Ah, sí? Pues venga Un día vienes a cantar al Galaxy Pagarme, ¿eh? Sí, perfecto Vosotros me pagáis yo Me voy para allá en cantado Perfecto Yo lo hablo con mi jefe Un alón récord ¿Qué pasa? Que fuimos para allá Y tu jefe es un negrero Que no pago una mierda ¿Cómo? Lo que oye No pago una mierda ¿Qué ha pasado? Que me quería pagar a mí El 20% de las entradas No, a mí me pagas por mi caché Y yo te lleno el local Y si no, no me pagas Claro Claro, claro Como debe ser Sí Muy buena, primo ¿Tienes algo de verde? ¿Quién eres tú? Buenas tardes, Valo ¿Quién eres? Muy buena, muy buena Soy Adam, tío El chavalillo este que te llevo al hospital Ah, tu huevo Vale, sí, sé quién eres Eh, no vendo de eso, tu huevo Vale, vale No vendo de eso Tú lo siento, ¿eh? Venga, venga Llamó ¡Kevin! ¡Kevin! Y el Kevin Que se ha ido con el Moro No tengo ni puta idea ¿Dónde está? A ver si el Moro la ha pinchado No, pero si el... No Claro Se ha ido para allá Si el Moro le pregunto Puñalos Forever ¿El Kevin, entonces? Moro El que iba con... Kevin, chorbo Mamamina Y franquiles Gracias Bueno, franquiles ya Mamamina Dime ¿Qué haces? Que no contesto ¿Estás bien? Porque me estaba aquí en el hospital Y vino un pibe Y me metió un guantazo aquí en la puerta Y me bajó ¿Eh? Que vino un tío aquí a la puerta del hospital Me metió un hostiazo criminal Me dejó la cabeza tonta, joder Que tan pequeño nos has dicho unas gilipollas ¿Pero qué te voy a decir Si me pego una hostia Que me quito el teléfono Y la radio de una hostia Pues si sigues teniendo el teléfono Y la radio, gilipollas Oye, si estoy con A ¿Con mi nena? Sí, que me trajo a ella al hospital Ah, pues no me ha dicho nada ella, eh Ah, ah Intenta ligártela Intenta ligártela A ver si es puta, no Vale A ver si es buena pa' mí o no buena pa' mí ¿Vale? Venga, ahí me dice Sí, sí Venga, hasta luego Sí, me trajo ella Venga, venga A eso, huevo Venga, chulo Pasad pa' dentro Veníse pa' aquí Aquí vivimos nosotros Vente por acá, vente por acá Están vacilones, eh No, que va A ver si A ver si vale o no vale Tú sé, ¿de dónde es eso? Eh ¿Vosotros? Sí, ande vivís vosotros y eso ¿Cómo hacéis llamar y todo el rollo? Miga, sinceramente Estábamos viviendo Al ladito de la taquería ¿Cuál de todas? Somos de Inventium Core Ahí arribita Aquí el lado de ustedes ¿Ah, sí? Ah, de vos Esa de acá a la vuelta La taquería, sí La taquería ahí, güey Resulta que a mí Supuestamente andan viviendo Unos morenos Eh, bueno ¿Dónde, aquí? Escucharme una cosa Eh Aparte de fileros No ven nada más Y chingón Yo necesito sacar a esa gente De mi barrio, eh Eh, lo que es de eso no Porque lo que Nosotros nos sale cara Si la vendemos La vendemos cara ¿Para qué la vamos a vender? ¿A cuánto? ¿A cuánto? ¿A cuánto qué? Pues eso es lo que me estás diciendo Yo la compro a 100 Si la venden, la venden 120 Y si ¿Verdad? Está hablando de mota Ah, yo estoy hablando de mota Ah, vale Yo no hablo de mota Yo la compro a 100 Si la venden, la venden 120 Y si se venden las calles 130, 40, 50 No te rentas ¿Sabes lo que te digo? Eh, mi hermano No le está mandando de Hablando de mota Ah, ¿de qué habla? De un fierro Necesito sacar a la gente de mi barrio Que se está quedando ahí a vivir ¿Me entiendes? Podemos hacer una cosa Y con un cuchillito de esos Complicado, güey Lo que podemos hacer es una cosita, chulo Dime Pucha, me da atención Dime, dime, dime Sin prisa, sin prisa ¿Para qué es lo que lo plato? Sin prisa no tenemos, la neta Es que lo que pasa es que me apuñalaron antes Con una pinche de haga ¿Qué es? Sí Sí Simón Escuchen Esa es que la firma Que parece para matar vacas Simón Simón Guau Lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿vale? Yo tengo una pistolita Que es una SNS ¿Vale? Órale La pistola es una mierda Pero si la sacas rápido El tendero no da tiempo a coger su arma Intimida Intimida, correcto Yo, vendértela no Porque a mí me hace falta ¿Vale? Porque está la cosa escasa Sí, está muy dura la cosa Pero Te la puedo alquilar Ay, eso sí me gusta Eso me encanta Lo que estoy escuchando Claro Pero con una condición Yo te la alquilo Por 25.000 dólares Para que pegues el palo A una tienda de armas Robes todo lo que hay adentro ¿Eh? Y ahí conseguirás Armas, dinero y de todo ¿Qué puedo sacar? Bueno, nosotros cuando fuimos Conseguimos una pistola Munición, navajas, dinero Todo eso De una Vamos a zanjarlo de una No, no, no Pero como no quiero perder Yo te la quiero en 25 Me la devuelves Y se queda ahí Güey, no la vas a perder Si te sale mal 35.000 O sea, si no sale mal Le ponemos 10.000 más Exacto ¿Y se sale bien? Se sale bien 25.000, hijo mío Ya te lo he dicho Pero de calle es un momento hermano Entonces básicamente Usted me alquila el fierro ese Tú me das 25.000 Te dejo el fierro 25 Pegas el palo Si te sale bien Me devuelves el fierro Listo Y tú te quedas todo lo de adentro Me devuelves la pistola mía Y te quedas tú lo que ya has robado tú Listo Listo Adentro también hay perras Yo opino que las perras que te saques dentro Y yo para qué quiero una perra Me refiero a billetón Dentro hay billetes también, claro Dentro también hay billetes De esos billetes Cuando pegues el palo Te quedas con todo Menos con la mitad La mitad va por nosotros No, no Tú te quedas todo Yo te la quiero a los 25 Ya está No, tú te la quiero a los 25 Y lo de adentro te lo quedas patito Ya está No, la mitad para nosotros Y nosotros que sabemos Si lo que han sacado La mitad para nosotros Escúcheme Espere, hermano Ahí está la confianza Para seguir haciendo negocios ¿Cómo te llamas? El de la cresta, güey El de la cresta es Santi Santiago Yo soy flaco, güey Nosotros venimos allá De Baja California, ¿vale? De un mesinario llamado Inglewood Y bueno A mí me gusta el pelo de ese vallo Me recuerda Al tomatito ¿De quién? ¿De cuál? ¿De cuál es ese? El de la sudadera gris ¿De quién? A ver, niño Este es un niño Pendejito Virgen Tienen una morrita Para que meta la churrito Para pisar, ¿vale? Vanila Bueno Hablando de lo que estamos hablando Allá, pues allá Pues teníamos un montón de cosas Y tal Pero bueno Acá la cosa ya está chunga Llegamos al barrio Donde nosotros Pues aquí nos movíamos antes Y nos dimos Que estaban ahí una gente Y esa gente Pues dicen que Que no nos van a dejar vivir ahí Que si vivimos ahí Vamos a estar a la sombra de ellos Y yo a la sombra No voy a estar de nadie De nadie Nunca hay que dejarse pisar Claro Correcto Y me da un muerto Entonces Yo sé que con un filero No voy a hacer nada Entonces me interesa Ese negocio Vamos a hacerlo ¿Sabe lo que nosotros? Nosotros hicimos lo mismo Que hemos hecho con ustedes Nos la adquiraron por 25.000 ¿Sabes? Pegamos el palo Nos salió bien Y ahora le devolvimos la pistola Y con esa pistola Ya tienes otra pistola Porque le pegas otro palo Robas otra Eso es chulo Pero hay que echarle huevo en la primera De inversión De la vida en la calle Si es por 25.000 La neta si lo hacemos de una 25 pero si la No, no 25 Dos para ti Ahora pero si te sale mal Me tienes que dar 35 Porque yo pierdo la pistola Órale, órale De una De una mijo ¿Ya lo te digo? Listo Pues te entrego la plata De los fileros Y te traigo en dos minutos Lo del fierro Venga Venga, dos huevos Y yo si Por la noche Si no ya mañana Te entrego la pistola ¿Vale? Venga, dos cojones ¿En qué lado lo entrego De la plata? De los fileros De los fileros Ya encima Espérase, smol El de los fileros ¿Cuántos queréis? Venga, venga Venga, niño Espérame un segundo Llegáis No, el niño es nuestro Nuestro niño Venga, venga Flaco Un segundo Voy a dejar el billete Ah, bien, así Se acaban 25.000 Es que saque perra Saque 15.000 dólares De la caverte Ahí dentro No, no, que se lo queden ellos Pero nomás Seis 25.000 gratis Ahí es mil 25.000 La alquilamos No va a salir gratis 25.000 limpios Para nosotros Pues entonces Comprale solamente un filero Y ya está Pues te compran Está la cosa jodida No tenemos tanta lana Sí, sin problema Así que te compramos El filero Y te alquilamos el fierro Vale, pues Ahí tiene la navaja Son 4.300 No te dijo mi hermano Dale, listo Pues, sí ¿Lo tienes ahí? No lo tengo Pues ya tiene la navaja Vale Y los 25 Ya te los traigo Que los tengo ahí En un apartacho Que lo tengo Venga, fenómeno Tus huevos Bueno Ya venimos Venga Y eso me lo das con balas Eso te lo doy con balas Para que entre, sí Me la traes con balas También Y no me de la sin balas No, güey No se preocupe Ya se le va a traer Como está Venga, tu huevo Venga, venga Ya venimos No se preocupe Si tengo que disparar Igual le pagamos las balas No, no Si tienes que disparar Dispara Pero no me la confundas ¿Qué le ha visto la valla? Eh, no No le iba a poner la prueba ahora ¿Por qué? Llámala, llámala Le voy a poner la prueba en otro momento Llámala con el altavoz Y pon la prueba Vale Llámala, llámala Llámala con el altavoz ¿Tiene su nombre? Es que hemos Es que iba a hacer ahora una movida Llámala, llámala Llámala y pon el altavoz Guay ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Llega hasta el sitio bien? Al japonés Le hacemos el mismo negocio, hermano Perfecto Oíste Una cosita Sí, también Si lo quiero Oíste Que si no Un momento Te gustaría quedar Hacer algo Y eso Pone el altavoz Pone el altavoz ¿Qué ha dicho que no? No ¿Qué te ha dicho que no? ¿Tú quieres ver cómo se lo digo? Y te apuñala Que ha dicho Que el que veía conmigo No, no Pero tampoco se lo diga Tampoco se lo diga Ella te ha dicho que no No seas así Quese ser un sapo Estás traicionando a alguien Oíste Pero Es la elegida Es la elegida Ni nada Podemos quedar No, si es traición Porque estás quedando Con supuestamente Una persona que a él le gusta No, pero quedamos ¿Cómo que ya te ha dicho que no? No Amigos somos ya Nada más Bueno, somos amigos Pero podemos quedar Tú y yo solos ¿Qué? ¿No hay que quedar solos? Yo soy su planazo Que no Oíste Mira, vamos a la montaña ¿Qué parte no entiendes de no? No, pero tampoco digas Me quedo tan rápido Oíste Vamos a ver en la manacera Al anochecer Nos desnudamos Nos abrazamos ¿Qué dices? ¿Qué dices? Madre de Dios Es broma Luego hablamos Vale ¿Cómo que ya te ha dicho que no? Me dijo que no todo el rato Que como te lo diga Me vas a apuñalar Que no, que no Y que no ¿Y por qué me han dicho que no lo has intentado? Me llama Sigue el rollo Póngale el tapón Dime, nena Dime, nena mía Sigue el rollo ¿Me escuchas? Sí, sí, claro Hola No te escucho Nena, ¿me escuchas ahora? Hola Polito, me cago Yo no le llamo yo otra vez Cuando os cuelgues Dime, nena Hola Dime, dime Kevin ese está muy salido Contrólalo Eh, ¿por qué te has salido? ¿Por qué? ¿Qué pasa, mi colega? Que me ha llamado Diciendo de que si No sé qué Hay que ir a la montaña Solo no sé qué Desnudarnos ¿Ha dicho eso el Kevin? Sí, me ha dicho eso Y le he dicho que no sea así Que te tiene que ser fiel Que tú eres de su entorno Pero no sabría que tú eres mi chavalilla Bueno, que nos estamos conociendo Y eso Sí, lo sabe Porque yo eso lo he dicho en el hospital Sí, lo sabe, sí Te está traicionando Vale, pues lo voy a matar Venga, chula Vale, venga Gracias por decirme lo, nena Es de camelo Mira, me está llamando Píllalo ya Venga Venga, voy a buscarlo Venga Es la elegida Me mate Era con una buena Santi Ella es la elegida Yo le he elegido Le colgó dos veces Es ella Vale Ah, no, me está llamando Vamos a hacer una cosa Vale, voy a hacer un vídeo Como que te enganche Como que te apuñalo Dime Ah, me escuchas Escúchame Como me vuelvas a llamar Te juro que te apuñalo yo misma No, no Escúchame, escúchame 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 Sí, ella es la elegida Porfa, no digas nada Que esto entre tú y yo Es la elegida, eh Nos podemos conocer Ya se lo he dicho Ya puedes correr tú mismo No Sí, sí Pero ¿Cómo se lo dices? Por fecas Que eres un sapo Yo soy un sapo Sapo, fuchi vato Sapo, sapo, sapo Sapo, de mierda Ya verás Te va a gustar Es ella, es ella Es ella Es la elegida Es ella Sapo de mierda Te voy a matar yo Dice ¿Quién viene aquí? ¿Quién viene? Eh, vale Ahora tenemos que hacer un vídeo Como que te apuñalo Te tiras antes, ¿vale? Vale, vale Voy a atacar eso Sí, saca eso Y sacame una navaja Dime Qué ruido, mis hermanos ¿Cómo estamos? Bien, toma Bien, dame dinero Robos Es usted, Kevin Sí, Kevin A la madre ¿Se rapó? Sí, me metí al espejo Y dije Toma por el culo Vale, esto por aquí Te digo una cosa, ¿eh? Tendríamos que decirle Que nos dé antes el dinero Porque nos pueden decir Ah, no Me lo tiene que dar igual Si no, nos matamos, claro Ya tengo dinero 25.500 25.500 Voy a guardar 25.500 Esto por aquí Guardado 88.000 Volando Volando Esto por aquí Mira, tenemos 100 de marihuana 100 de meta, ¿eh? Ojo Llegarales pincho Que malo Lo van a encontrar Dentro de la moto Tienen pincho también Es cuando lo roben Lo tienen Ahí voy Pásenme Pásenme A mi colega Ayer ahí No le importa una mierda Póngalo Póngalo Y nos lo bailamos Aquí mismo Sígame el tema Chulo Ahora es verdad Perdón por estar más liado Con mi vida Después de que a mi hermano Lo metan preso Por unos chivatos Y no preocuparme por la canción Perdón Voy Venga Muchas gracias, eh, mijo ¿La escucháis bien? Sí Bueno A ver Puñalón Records El Nene Remix Maristi Te invito a mi casa ¿Y estos quiénes son? ¿Estos quiénes son? La meto en el cuarto Y me la cojo Estoy loco De ponerte en cuatro Váyase, váyase 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 Pero otro se la come Y me muere de celos Ey Me invito a beber La voy a recoger Soy su mejor amigo Pero la quiero comer Ay La tía 18 Ya no hay nada que perder Por este me dé claro Pero ella responde Eres un nene Que como amigo Solo me quiere Yo la quiero Soy nene Pero por la infancia Me mantiene Ey Ey Como amigo Otro no me quiere Y yo le quiero Tanto el pene Pero la infancia Siempre mantiene Ey Cuando le conviene Tiene 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 Todo como rejene Con esa chorina Te puede Y también lo que me tiene Pero conmigo Ya no quiere Le digo por favor Dígame amor Soy el Kevin Y de su señor La brocha de pintor La brocha de pintor Díselo Órale La brocha Oígate Espectacular Vale, vale, vale Os gusto 15 millones En cintos por lo menos Súbalo 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 Eso ya sabe Le sale 15 millones De visitas Finjuego Oígame Eh Santi ¿Dónde te has ido? Aquí, aquí, aquí Hermano ¿Qué pasa? Ven, ven, ven Voy a El chino Y se quiere lo mismo Al final Nos vamos a quedar Nosotros sin ninguna No, nos quedamos Con una Y las otras dos Que produzcan dinero Vale, vale Venga Están arriba Están arriba Venga ¿Qué pasa? Tocorocara Acura matata ¿Qué pasa? Tu huevo Hombre, ¿qué pasa? Eh, está bien ¿Qué habla tu nombre de ti? Eh, Yelay, Yelay Yelay Mucho gusto, Yelay Tú y yo hemos tenido mucho Leo ¿Cómo digo yo? Conflictos, problemas Malentendidos Exactamente Pero no es cosa Que no se pueda solucionar Eso ya Nos vamos a llevar bien Nos vamos a llevar bien Tu sobrino es un pesado, eh ¿Quién? ¿Por qué pesado? Eh, lo digo yo Buenas Me ha pillado antes de mal Sí, porque me ha pillado antes de mal humor Y justo estaba él por medio Quería hablar y yo no estaba para hablar Pero perdón, eh Es culpa mía Que estaba yo de mala folla Hombre, no pasa nada Sí, me disculpa Aquí todos siempre No malentendidos Todo eso Bueno, vamos a hablar Vamos a hablar de cositas ¿Me han hecho, no? Sí, sayonara 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 Una más Ustedes están buscando Pero de muchos Que me han dicho Que eres el mejor Rojplayero Mira, Cristian Vale, señor Es simple Mira, viejo Mira lo que tengo Cuna matata Cuna matata No, no Cuna matata No, eso es Idioma africano No, no, eso es chino Y significa que leo Hijoputa Algo así ¿En serio? Sí, sí Si no sabía Pato, pelín Escúchame Agradece que yo Agradece que yo no soy chino Porque si tú Dices a un chino eso Madre mía El chino se vuelve loco No sé yo Las palabras que me dio En la cabeza Yo prefiero decirte No lo español Voy a jure a alguien Se lo juro Eh, bueno Chulo Eh Tengo un plan De negocio Sí El negocio es el siguiente ¿Vale? Yo Bueno El puñalón Te alquila Una pistola En 25.000 ¿Vale? Para que ustedes Si quieren conseguir Otra pistola Pues con esa pistola Vais a pegar el palo Una vez terminéis Si os salga bien Me devolvéis la pistola Y os habéis conseguido Todo el robo Con 25.000 dólares Cosas de rentables Si os sale mal Peor Porque os va a salir peor todavía Porque encima de que os metéis presos En vez de 25.000 Me tenéis que dar 35.000 A ver Caballelo Yo soy Yo soy viejo Por lo no tonto Vale, pues nada Muchas gracias Pela, pela, pela Ah, vale Dime, dime Pela Pela Todavía no he terminado A ver Tú me quieres dar a mí Te quieres Estas pistolas Me quieres quitar Por 25.000 dólares Sí Y si la pierdo Te tengo que pagar 30.000 35.000 10.000 más 35.000 Porque yo pierdo la pistola También, claro Claro Y garantía 10.000 más, ¿no? Exacto Vale Ves, adentro de la tienda Habrá, a lo mejor Habrán facturado Entre 5 y 20.000 más o menos Facturarán ahí Si el palo sale bien Prácticamente os sale gratis Sigue así, tomate ¿Sabes? Y si os sale mal Pues os jodéis Por eso tenéis que robarlo bien No, yo entiendo Yo entiendo Es asumir un riesgo Pero por... Fíjame ya No te vas a petar Vale Eso, eso Vamos a hacerle una cosa Yo tengo un número de tu... ¿Cómo se llama? De Santi De tu hermano ¿Vale? Sí Voy a mover un ojilito ahí De dinero Sí Cuando tenga dinero Vengo Nos llama y hacemos eso Tu huevo Venga Va a hacer bien Sí Pero bueno Dale pues, señores Queda bien Queda hablado ¿Vale? Venga, hasta luego Nos retiramos, ¿vale? Tío Hasta luego, señores Gracias Los yakuzas No, está guapísimo En verdad La estética que tienen Tú tatuados ahí Chinos tal Me mola un montón La estética, tío Está guapísimo ¿Qué pasa, Jorge? ¿Cómo estamos aquí? Hoy sacamos el feature Y mira a mi primo Mira a mi primo Estoy en live de Instagram Jorge, a peos te peinen La pija te corten Mala sombra Para ver en el bull Malas asias pases Oíste, mándale ahí Un dolor te dé Malas fatigas tengas Dile ahí algo a los followers El puñalón manda Hijo de puta Díselo Claro Ahí estamos Ahí estamos El barrio Fuxapos Fuxapos Kill chivatos Bueno, oíste Muchas gracias por el apoyo Mi gente Venga Seguimos metiendo de duro Ya sabéis En Lenny Rimmis En todas las plataformas Spotify, YouTube En TikTok Os veo vuestros comentarios Muchas gracias Mi gente Nos seguimos viendo A lo más alto Se te da bien, eh Me maten, eh Se te da bien, eh La comunicación así De las redes Chulo, tu huevo Claro Tú vales para streamer De esos Que no han estudiado Ni graco subida Desgraciado No, no Saca el móvil Mira el Instagram Saco, saco ¿Qué pasa? Ponle el Kevin Ponle el Kevin ¿Eh? Mira el último post Mira el último post Voy, voy, voy Mira, mira Estamos subiendo Hermano Estamos subiendo Mira Sale la payacata Mira, mira Mira qué comentarios Mira qué comentarios Ah, mira, mira, eh Tu huevo Diez comentarios, eh Mira, mira, mira Estamos subiendo Como las pubas Señor, señor Señor Voy a contratar un fotógrafo Para hacer unas fotos Vale, hablando de fotógrafo Grábame esto Para serlo a la dálmata Dame, por favor A ver A la de tres te tiras al suelo ¿Vale? A la de tres te tiras al suelo ¿Vale? Vale Venga ¿Estás preparado? Esperame, un momento Me lo guardo una cosa La de tres He dicho la de tres Estaba preparándome Estaba preparándome Yo sé, ¡pum! Yo te tiro la punzada ¿Vale? Y te tiras Vale, pero tú apareces Yo creo Algo así, ¿no? Ella ¿Eh? Yo estoy fumándome cigarrito Tú estás ahí fumando Yo te digo Cuando no, cuando no te digas la palabra A peos te peinen Ahí tú Conforme termine Te tiras ¿Vale? Tómate King Party Tómate King Party ¿Te acuerdas, no? Tengo que quitar las notificaciones De lo pego que estoy No, no te escuché Os escucha bien Porque si no te llevas una puñalada Eh Digo ¿Qué, qué? ¿Le tiras a mi chabada? No, mierda, eh A peos te peinen Ahí tú te tiras A peos te peinen Vale ¿A qué pedos te tiras? No, no A peos No Tú estás ahí fumando Y yo me acerco Y le digo ¿Qué? Le tiras a mi chabada, ¿no? Eh A peos te peinen Y tú ahí Vale, pa' el chan ¿Sabes lo que te digo? Vale, vale Venga ¡Graba! El móvil me va como el culo ¡Graba! Me va como la mierda No me va bien No jodas No, sí, 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 sí Os Os Vale, vale, vale No podemos Una foto de él en el suelo Le echamos salsa de tomate O algo así Eh, una foto Hazme una foto Espérate Espérate quieto Hazme una foto ahora Hazme la foto ¡Ay, Dios mío! Eso es, eso es ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor! ¡Ay, Dios mío! No lo volveré a hacer ¿Vale? ¿Ya? Pásamela ahora ¡Qué miedo, qué miedo tengo encima, Dios mío! Es que es una foto No va a escuchar Pero para meterme en el papel, joder ¡Ay, ay! A ver, saca la foto ¡La saco yo! ¡Saca la puta foto, Santi, coño! ¡Santi! ¡Claro como el culo! ¡Santi, graba aquí! Tengo que... Que actualizaré el... ¡Ay, Dios mío! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hasta, hostia! Venga, tu huevos Venga Sal pa' allá ¡Suéltame! ¡Potón, potón, potón! ¡Potón, potón, potón! ¡Potón, potón, a ver! Estoy muy pegado en Instagram Estoy súper pegado en Instagram ¿Qué he pasado? Está guapa, está guapa ¿Hace el pasón de la ahí? ¡Te la paso! ¿Lo guardo ya? A ver Sí, la ha guardado, la ha guardado Vale, entonces yo cojo ahora A la A No me vayan Yo ahora le paso la foto ¡Oye, mira los followers! Juan ¡Qué dura la cadena, bro! Por cierto, has sacado un pedazo de temor Ya no te ir a la... Más la calle A lo mío No lo toca al aire No lo toca al aire La voté es lo mejor ¡Qué buena, eh! ¡Las voy a subir al Instagram! Es cierto lo que pasa cuando se meten con el puñalón Oye, te la subes al Instagram Y tenemos un fallo, ¿entiendes? ¿Cómo vas a subir al Instagram eso? Que no la voy a subir, hombre ¡Qué broma! ¡Qué me jodes la carrera! Que no la voy a subir, qué broma Esto es lo que pasa Si te metes con el puñalón ¡Arroba Kevin! ¡Arroba Kevin! Ya está, ya está Que voy a subir, hombre Oíste, espera Que tengo que hacer... Puta, hombre De esta Saca la navaja ¿Qué pasa? Saca la navaja Voy a hacer una foto a la mano con la navaja Y subirle la historia Ahí, a ver No veas, eh Tienes mente de esa de cineasta Pero tú has visto las historias que subí Él es un fiera Estoy metido, oíste Estoy metido Vamos hasta arriba, ¿me entiendes? El puñalón récords para arriba Vamos volando, chulo Nosotros se han pagado 10.000 dólares Por una canción ¿No se ves tú eso? Sí, sí Pues tenemos que hacer Esta noche Una canción Con Esto Grove Street morado de color Representamos Nathan West Thysson Drake Es que me ha matado Toda su familia me ha pasado Sí, a mí me lo pasó Moody, Dumi Marcus, Siris Dizzy Su puta madre también la meto por ahí Vamos a ponerle tantos nombres aquí A peor le peinen Bien hecho por Marrano Oíste Yo sé que he sido Marrano ¡Geray! ¡Qué mierda es lo de Instagram! Se ha subido ¡Geray! Se ha subido ¡Qué mierda es lo de Instagram! ¡Bárralo ahora mismo! Antes de que la guarden Chulo, pero si no Es una foto De artista Que se sabe que no es en serio Esto es lo que pasa Si te metes con el pura yo Arroba Kevin ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? Te vas a joder la carrera Pero que es foto de artista Sabes que somos del mismo grupo Te vas a joder la carrera Que son de risa La gente sabe que somos amigos Kevin Es foto de artista Vale, pues te tengo que comentar Venga, venga No me pongas nada malo Kevin, eh A ver que me comenta Que no sé yo si me va bien El punto de Instagram La verdad No tengo ni puta idea Es que la foto es buenísima Son las fotos Kevin ¡Hijo de puta! Es un foto ¿A quién le estás diciendo? ¡Hijo de puta! Es como te llamas Like Le voy a comentar Para que Tampoco parezca para que Gracias por el like Santi Ey, esto es una foto faltada ¿Oíste? Cuando te veas Te estoy viendo una foto Al cama desnudo Voy a sacarte una foto ¡Eh, eh, eh! No que se me echan encima Las mujeres Bueno, pues ya verás Hablando de mujeres Yo creo que voy a quedar con la mía Bueno, con la mía La que estoy conociendo A ver qué hace Si no vamos a pegar un palo Por ahí, una tienda Lo que sea Por robar bolsos A ver Sí, hay que chorar Sí Hay que hacer A ver si el japonés Se decide por su Por el negocio Y hacemos eso Cuando ha dicho Que me lo tengo que pensar Me da a mí que no soy Que en plan estos días, eh Dime ¿Qué haces, nena? No te escucho ¿Qué haces, nena? Te voy a comprar un móvil Joder, la mierda El móvil que tengo ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hago? Aquí estoy A ver si me hacen Un contrato de trabajo Ah, ¿dónde? En el Venice Voy para allá, nena ¿Vale? Venga, vente por aquí Venga Eh, chulo Tenemos que ir al Venice A convencer al jefe Que contrata a mi novia ¿Vale? Tenemos que convencerle Voy a convencer a tu novia Como que la conocemos Como que la conocemos De otro mecánico Claro, claro Es decir Uh, tú eres la famosa mecánica De puta madre Claro, claro, claro Algo así Marcame el Venice En el GPS Voy Joder puta Ten cuidado con el coche De gracia te veas Es yo aquí al lado Hermano, ahí Ah, pues venga Vamos para allá ¿Qué le pasa, Lupita? ¿Dónde? ¿Qué tiene esa niña? ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué ya no va a irla? Esta no Esta no le gusta Oh Vaya mierda, coche Hermano, billetes Billetes, billetes En los dos movimientos Tenemos 88 mil dólares Y con esos 50 mil Podemos invertirle Toda mercancía al DIN Y vendérsela Si lo convencemos De verdad Nos un precio Si nos baja Si nos baja El precio de la droga Sí Claro Yo estoy a punto de convencerlo Me dijo que le estaba pensando Si ya 20 dólares menos Hermano A ver si que renta Y le ganamos a cada gramo 40 o así Vendiéndosela a esta gente Y ya Esto es lo que te pasa Si te vendes con nosotros Vale, siempre reales Díselo ¿Vas a venir? ¿No? Sí, hermano Vale Hola, buenas 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 ¿Algún mecánico por ahí? Hola Hola ¿Por qué para mí no? ¿Qué te he hecho yo a ti Hija de puta? Que no Como he dicho para ti Digo por aquí Ah, vale, vale Pues esto es un mecánico Hola, guapa Vale Pasa, preciosa Bonita lechería ¿Querés ser dueño de esto? Dios, dime Buenas tardes Nada, mira Que hemos venido por aquí Porque dicen que hay una chica Que se llama Ah Que trabaja muy bien Y yo para ir a otro mecánico Vengo a este ¿Sabes lo que te digo? Sí, pero es que la estoy contratando ahora Ah, que no está contratada Pues entonces me voy Aquí no pinto nada Yo Yo si no está ahí ya no quiero Yo estoy teniendo clientes Ah, que ya es la famosa Chula Me voy a hacer una foto contigo, por favor Claro, claro Venga Gracias 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 Gracias, guapa Ahí, espérate Ahí está Ahí Gracias, muchas gracias Soy tu fan Desde que empecé hasta a subir vídeos De cómo engrasar los motores De mecánica No para de ver tus vídeos He venido desde aquí a posta Desde Somos los tutoriales ¿Esta es la famosa? Sí, sí Yo aprendí a cambiar el aceite De mi moto De mi moto Aprendí a cambiar el aceite Sí, sí, sí Oye, pero pará, pará Que le estáis subiendo el caché Que no voy a tener dinero para pagarla ¡Es cañón! Gracias, guapetón Madre mía Ahí está Joder Contratadla, por favor Me gustaría poder Sí, sí, sí Dejo mi coche Lo dejo en buenas manos Chulo, me encantaría De verdad Gracias Ahora estaba en ellos Estaba en ellos Le estaba ahí haciendo el contrato Pues no lo molestamos más Y trátala bien, ¿eh? Que yo soy un fan de esos locos Que si no, trátate bien Te pincho la cabeza ¿Sabes lo que te digo? Hombre, guarda, guarda Guarda la cachara Eso te digo, chulo Venga, pues muchas gracias Guapa, ¿eh? Un gusto Soy tu fan, ¿vale? Igualmente Igualmente Desde que me has hecho cumplir un sueño ¿Te puedo dar un abrazo? Sí, sí Abrázame, abrázame Un placer, eh Muchas gracias De verdad Has cumplido un sueño Qué pechos tienes, nena Venga Hasta luego, ¿eh? Dios, gracias Hasta luego Cuando ya estés trabajando aquí Traigo el coche Venga, te lo pongo ahí Hasta luego Venga, venga Más tengas negro Está fuerte Como me quita la palla Lo mato Guay, se te la quita ¿Tú crees? Los bichos en el coche Se van a meter en el cuarto Voy a escuchar Guau ¿Qué se supone que estáis haciendo chicas? ¿Qué se supone que estáis haciendo chicas? Gracias por entretenernos todas las noches Un abrazo a Tomate Que viene, que viene, que viene Detrás, que viene Que viene Que viene esa, que viene esa Hola, buenas Calla, calla, calla No digan nada, no digan nada Por favor Vale, pues Firmamos el contrato, ¿no? Sí ¿Dónde está? ¿Cómo te llamas? Hablando con ella Yo me llamo Santi ¿Vos cuántos años se des? De la hay ¿Dónde eras el que te escapaste el otro día? ¿Yo de dónde? Puede ser, sí ¿Tú lo viste? Sí, yo estaba allí Sí, buena gente Lo que pasa es que la policía le caigo más Porque me tiene envidia Me ven con un coche bueno Con el pelo largo Guapo Venidnos por aquí Que están hablando ellos De los contratos Vale, vale Sí, sí, sí ¿Estamos todos de quiénes? Está guapa, ¿eh? Está guapa, guapa Está vacilona Ese coche clásico Me gusta a mí Me mate Este es un clásico De esos chulos, ¿eh? A mí me han gustado Los clásicos de siempre, ¿eh? El dudo que te ha subido Se me ha enfadado Está guapo, guapo ¿Eh? Sí Esto cuesta billete, ¿no? Pero está muy sucio Lo tiene, sucio ¿Qué dices, nena? Que por qué dices Que te tienen manía A ver Porque soy guapo Puedo jugar a fútbol Tengo dinero Pues la gente se pudre de envidia, ¿sabes? Te ven con un coche bueno Y se pudren de envidia Entonces yo cojo el policía Me quiso arrestar Porque No te voy a negar Me he echado a su novia, ¿sabes? Entonces entero Ajá Entonces estaba rabioso Estaba rabioso de celos Porque me he echado a su novia Yo le dije Mira, yo por tu novia Por tu mujer no siento nada, ¿sabes? Lo que te digo Era puro seis, sí, punto, ¿no? Exacto Y entonces me increpó Y me quiso meter marihuana ahí Para hacérmela eso Como si yo fuera el culpable Y yo No, hijo de puta Tú a mí no me pillas Entonces le pegué un puñe de accesorio corriendo ¿Sabes lo que te digo? Ah, vale Y ya está Pero todo bien Ahora somos amigos, chulo Claro, tío Esa que ha probado mi leche Entonces eso Hay unión Claro, claro O sea Eso nos une Y ahora somos Claro, ahora somos colegas Perdón Es que me ha hecho mucha gracia No, no, no Entré aquí a probarla No, no, gracias Yo con la leche dentro Ya tengo suficiente Yo estoy conociendo a una ¿De quién? ¿De el negro? Sí El dueño de este coche ¿Estás tirando un negro, joven? Sí Vale Vale ¿Te gusta? Mucho Eso es pecado De ese ¿Cómo se llama? De eso de que ¿Sabes? Como si te follas una cabra Como el Kevin Bueno Tú fíjate todas las pecas Que tengo yo A mí cuando el curo me pregunta Pero no Pero este Kevin no Otro Kevin Kevin, que tú no No te ofendas Es que sabes qué pasa Que es coruño ¡Kevin! Kevin, que tú no El otro Kevin, hijo mío No se lo digas Que se enfada Me iba a fumar un cigarro afuera Ah, vale, vale, vale No sé Yo pensaba que eras tú o algo Yo que por ti no lo digo No, no, me iba a fumar un cigarro afuera Vale, vale, vale Eh, bueno Pues no molestamos más, ¿vale? Nos vamos Vale, chicos Que vaya muy bien Venga, hasta luego Por cierto Te queda muy bien la lencería Negra Gracias Hoy he geniado por ponerme Estas veces no se lo llevan Que es de abajo Cuando te asomás Mira muy mala Y el Kevin No escucho una mierda Vámonos Bueno Ahora sí que sí Incluso un lila Te quedaría muy bien Para cambiar de esos tonos oscuros Claro Si yo toda esa lencería Tengo guardada en casa Vámonos ya De hecho yo vendo lencerías femeninas Oíste Viste el coche Ahí mamo Muy mamo Gracias a los seis meses El marrón El marrón No, está el mío nada más, ¿no? No, el marrón a la izquierda Aquí a la izquierda ¿El de la policía? Aquí a la izquierda Ah, el descacharrao Eso sí, dao Me cago en la puta Kevin Kevin Kevin, yo no tengo las culpables Que te f***es una cabra Desgraciado Encima que te f***es una cabra Señor culpable Y esa es la cabra Hijo de puta Encima será mi culpa Encima será mi culpa Pues no me tires de la lengua Es que resuelvan sus problemas Perdón la gente Perdón, eh Perdón 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 Oficial, me vine arriba Me vine arriba Oficial Perdona, chaval Perdón, perdón Los vi peleándose Los vi peleándose Y me subió la adrenalina Y me quise yo también pegar Y... Por la gente La gente, ven Claro Dejárselos manos quietos, hombre Para la raza oficial Claro de Dios Ahí dentro 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 En la puerta de dentro Vale Sí Me asoma y he visto Como están con un fardo de coca Sí, sí, sí ¿No? Dentro En el almacén de dentro Allí en la puerta El todo del final Sí Hay tres hombres Dos hombres y una mujer Y tienen coca y todo ¿Pero usted cómo sabe eso? Porque entra por ahí Y me han echado Me querían matar ¿Cómo? Me han salvado la vida ¿Quién es el dueño de aquí? Creo que ese hombre Pero es que ese hombre Está mal No digan nada Entra e investigalo Voy contigo si quieres Venga, se pongo Sí, sí, sí Yo... Yo... Aquí no la tengo Pero... Te puedo conseguir así De esas que son también Como sátiras en cuero También te puedo conseguir Pezones Sí, sí Vamos en plan Buenas tardes Mira, para... Busco un mecánico Si no hay nada Dices eso Y si está Los metes presos ¿Sabes? Y en la mitad de tu sueldo Este mes me lo das Porque te van a dar A ascender de rango Hasta atrás mía Hasta atrás mía Vale, vale, vale Hasta atrás mía Cuando yo diga Ya entramos, ¿eh? Venga, uno Dos Venga Uno, dos y tres ¡Ese es el pedido ¡Ese es el pedido de ronco! ¡Ese es el pedido de rodilla! ¡Ey! ¡Sí! ¡Sí! Pues no, ¿eh? Esperad, que me voy a quedar En tu puta madre, ¿eh? Era una broma, chulo Chulo, que estamos Chulo, que estamos en una entrevista Por favor, no paséis a la oficina No, no Está de una broma El policía, es mi colega ¿Sabes lo que te digo? Me ha metido tantas veces presos Ya que me he hecho amigos Venga, chulo ¡Hasta luego! Venga, ahora te la saco Para que te repare el coche Sí, sí No, da igual Ya, mañana ¡Ey! No te... Te has creído, ¿eh? ¡Ey! ¿Qué pedazo de broma, eh? ¡Eh! ¡Eh! Pues te digo la cosa Actúas bien, ¿eh? Estás ágil ahí Con la portereta y todo Parecía un swap de eso ¡Claro, claro! ¡Eh! ¡Tus cojones! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Es que yo estoy preparado Ya la hay ¡Eh! Fiera La última vez que hice Una ruleta de esa Me quedé en el suelo Bueno, ahora te has salido bien Estos practicando, ¿sabes? Me ha salido, me ha salido ¿Sabes lo que se me da a mí bien? ¿El qué? Pegar y salir corriendo ¿Sabes cómo lo hago? En seriales quedó súper bien Deja la mano tranquila, ¿eh? ¿No quieres saberlo? Si te enseño, si no, no Venga, enséñame Pero de ahora me va a hacer química, ¿eh? ¿Te enseño o no te lo enseño? Venga, enséñamelo ¿Pero cómo me lo va a enseñar? Pues mira, muy fácil Yo lo que hago es Lo primero es como si ya nada Algo, ¿no? Por ejemplo, mira el coche tuyo ¡Tro, tro, tro, roban! ¡Tro, roban! ¡Ah! ¡No, niñato! ¡Imbécil! ¡No! ¡No sé que no se abre! ¡Que no se abre! ¡Que no se abre! ¡Ábrete! ¡Que no se abre a tu padre! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Espérate, espérate! ¡Un idiato vas a hacer cosas! Te estoy deseando trucos de la calle, chulo Para que no te pasen ¿Sabes lo que te digo? ¡Claro! Te estoy deseando trucos Para que no te vuelva a pasar ¡Fenómeno! Eso allí Ayurámoslo uno a lo otro Sí, pero De otra manera, hombre Te pegas flojo, chulo Lo que pasa es que estoy fuerte A ver, tú piensas que yo como todos los días Y no, ojo Y eso es pura proteína Esa buena ¿Y lo... ¿Cómo era? ¿Rille? ¿No lo otro era? ¿Los Rille? No, los Rille es tú ¿Qué es lo que yo te vendo? La planta que... ¿Te echas los Rille? ¿Te lo estás echando los macarrones en mis Rille? ¿Tienes Rille o qué? ¿Tienes? En la casa los tengo Eh... Sabe un poquito mal Pero... Pero da efecto Mi mujer la tengo satisfecha Eso es lo importante Eso es lo importante O sea, cuando quieras más Si ves cómo te ha cambiado la energía Te veo más alegre Ahora te ha salido la portereta Con la pistola Que antes no te salía ¿Sabes? ¿Eso? ¿Eso es bien? Sí, sí, es verdad, es verdad Llevo usted rápido Con mis Rilles Claro, tus Rilles Tus Rilles Mis Rilles son las mejores Para que te los calles En la cara Tú, sales de la ducha Y con los Rilles Pam, pam, pam Pam, pam Ahí, ahí Y te va a cambiar toda la vida Ya verás Ahora te está yendo mejor Tus huevos Me está yendo del carajo Oye, ahí Ya me estás viendo Ya me estás viendo Por eso te digo Tú, cuando se te vea Que vuelve a ir mal Eso es porque ya se ha gastado ya Eh... La energía, ¿no? Porque eso una vez tú cortas la planta Eh... Ya no tira de raíz Ya no crece Entonces se va muriendo Que conforme va muriendo la planta Va muriendo una energía Ahí, cómprame Mil Rilles Yo le compro los Rilles Si quiere algo que me pasó Por allí Por el gimnasio, ¿no? Donde usted vive ¿Tiene mi número? Púntale mi número Va, pues me llamas Me llamas Y ya está Dame tu tu número también Dame tu tu número Y así cuando eso Pues vamos hablando Y todo el rollo Y te hace falta algún día algo Yo, por muy malo Que parezca que sea Tengo buen corazón Tus huevos ¿Sabes? Sí, sí La verdad es que se te ve bien Claro, chulo ¿Cómo le pasa? ¿Algún problemita tengo? Porque ya sabes que aquí la gente Es muy chula Y bueno Cada uno tiene su carácter Pero que no soy mala gente Tus huevos ¿Vale? No, no, ya le veo Ya le veo a usted Venga Por cierto No veo nada No veo nada ¿De qué? No veo nada Las gafas que me las ha tirado Tu amigo hasta allí Ah, perdón, chulo Perdón No sé de la... Miope Que lo parió Que lo veo nada Venga Yo... ¿O sale ya la alma O le dan por culo? Sí, sí Tenemos todo por ahí Así que cuando quieras Cari Voy a tu casa Te tomo las medidas Sí, yo te los miro Con estas manitas Mira qué manitas Mira qué manitas Yo estoy estudiando Para doctor De operaciones Sí, sí, sí Adiós Ayer Cuando hice mi trabajo No, doctor de ginecología No, de implantes Mi primer trabajo Se le hice a Mia Khalifa Las tetas Le puse ahí dos Dos eso Y se quedó muy bien Si tú quieres que te haga algo ¿Tú crees que yo necesito Antes de... Yo sí que te toco Y te digo si puedo mejorártelo Ya no te digo A lo mejor más te da Porque las tienes bien Pero a lo mejor Subirtas un poquito Que te hago así un poquito Yo te puedo decir Pero necesitaría palpar un poquito Para decirte si tienes que meter pecho ¿Qué tal pecho? Si yo venía aquí A reparar mi coche Sí, el chico Aquí está Aquí está el mecánico Te están llamando Tira para adentro Mecánico Repárame el coche, hombre Pero sé que no está abierto Cirujano Cirujano Me cago la madre Qué parió Claro, el venir no está abierto Yo cirujano Si ves que a tu novia tal Que eso Yo le toco así las tetas Y le digo Mira Las tienes bien Pero yo las pongo Porque vamos para arriba O tocarlas así Te digo chula Mira, Tari Pásame tu teléfono Pero así va a dejar preciosas, eh Tari Te voy a mandar una colección A ti te hago precios Que somos amigos chulos ¿Sabes? Claro Todas las mujeres tienen ahí complejo Con las tetas Todas Yo les quito ese complejo Y vienen más felices ¿Sabes? Yo la verdad es que complejo no tengo Me encanta como me las agarras Ya, ya A lo mejor con otras agarras Te gusta a ti Pero a él no A él no Porque a lo mejor el tacto No es el mismo ¿Sabes lo que te digo? No sé Yo de momento no se ha quejado ¿Tienes alguna queja de mi cuerpo? O sea Ay, ay, ay Cómo me estoy poniendo ¿Vale? Joder Oye, parado, parado Que me estoy poniendo ya Como... Vamos a ir pa'l baño Vamos a ir pa'l baño A hacer un arreglo Eso es pecao Lo que hacéis vosotros Un negro y una blanca Eso sí Eso no No lo quiere el señor ¿Sabes? Cada vez que el cura me dice Hija, pecas Le digo hasta en el coño, padre Desmantengas Buena asquerosa Un tiro te peguen Eso no Demonia asquerosa Hija de Lucifer Desmantengas De gracia te veas Yo soy el padre de Mauro Ole, ole Hice eso al cura Y no te peguen en el coño Perdón, eh Por ser tu novia Es que no le vas a decir eso Ole Ole, ya Lleva al demonio Así es pelirroja Te fueran quemar una guerra Hace 200 años Bruja mala Las pelirrojas son hijas del demonio Venga la demonia Desmantengas Te reprendo Fas 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 Atrás Atrás La reprendo Ole Oye, si le voy palpar yo Ya vegas Y no te peguen Ya me ha quedado mal la paya Me he caído ahí bien Ya he tenido que hablar ¿Dónde está la paya? Chulo, la paya no va a trabajar ahora Ha dicho ¿No o sí? No, no, no Vale Nena Dime Yo voy a ir para la casica Que gracias por la foto Y a ver si lo vemos por ahí Gracias, un gusto Sí, vale Ya firma el contrato Hasta luego Sí Ah, pues ya firma el contrato Igual Eh, nena Dime Tengo que ser sincero Lo del Kevin es que lo he puesto a prueba ¿Sabes? ¿Cómo? Que al Kevin lo he puesto a prueba Para ver si tú eras una puta Como tú hablando hoy en día Oíste Que no te lo tomes a pechos, ¿vale? Que no, que no A pechos mi colega Geray, ¿vale? Venga, yo voy para el coche Venga Venica, vas a trabajar, ¿no? ¿Y tú eso o no vas a trabajar? Sí No, ahora no, ahora no Que no puedo Mañana que dame y hacemos algo, ¿vale, nena? Vale, mañana que dame Eh Mañana que te hay que trabajar, Geray, hombre Tú calla Ahora, después del trabajo Hay tiempo para todo, chulo Hay tiempo para todo Oye, te digo una cosa, eh Lo mejor que va a pasar el día Ha sido conocerte, eh Que me ha gustado a mí Tú, tus pecas Y tú, tus manchas esas A mí me gustan, ¿eh? Y que eres una sicariona como yo Y los sicariones tienen que estar juntos Y poco a poco nos iremos conociendo Y ya verás tú que te voy a enamorar Lo mismo que me tienes enamorado Toda mi chula mía Venga, la casica, ¿vale? Que estoy reventado Vale Venga, nena, adiós Venga, descansé Negro, que no la ha ganado nadie a mi chavala Que nos mato, ¿eh? Yo te la cuido, Geray Venga, adiós Adiós Adiós, adiós No me quedo Hermano, esa parla Se la voy a dar con Con todo Con todo Pues Si ya acabas con esa mala racha De malas mujeres Malas toas Malas toas Hoy es de sexta, creo, ¿eh? ¿Es qué? Pues la indicada, ¿qué va a ser? Que no enamorarme Pero conocerle Tiene una chaparica Con compartir mis cosas ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Eh? Claro Y para desestresarme Bien, marico Que le ha pasado hasta malo de la pata Y no Y le pegaron dos tiros en la pierna Estaba rabiando el pobre No podía hacer nada Pobrecito Pobrecito Oíste, hay una pipa Que me da mucha bola Oíste Te la ligamos Te la ligamos Ya está, ya está hecho Ya está hecho Ah, bien, bien Bien, tu huevo Siempre cago directo de Instagram Siempre está ahí Creo que es una falsa Sí, va a tener Aprovecha Una grupie de esa Aprovecha el tirón, tu huevo Se llama Freya El taxista No para de tirar ¿Qué pasa, chulo? Malagatón Escúcheme, no corra tanto Respetando siempre La velocidad Respeta la velocidad, tu huevo Si este coche no tira una tartana No tira una mierda Hasta luego Dios ¿Sabes para quién te veo yo, Kevin? Dime Para mi amiga Freya Es que estoy diciendo esa ¿Ah, sí? Buah, esa está re buena Sí Está buena, está loca Pero está buena Pero está loca Pero, pero para bien Te hace reírte ¿Sabes lo que te digo? Y esas que se ven que son viciosas Que son Que son tontas Que se destruye Piensa que así no hace falta Ya se le cae la baba, ya Ya va a venir de puta madre, Kevin No La gilipollas Le va a gustar Ha pasado Ah, se ha quedado fuera Se ha quedado fuera Porque entra con el coche, vale Cuídate, descansa Hasta mañana Descansa, eh Sí, nena Eh, sí, nena Sí, nena Mañana Te veo Y ahora Y un besico, ¿no? Y un corazón Venga Milf Qué verga Gonorrea Milf Qué verga es eso Gonorrea Madre Que Ay, me ha piqué el grubo Madre Que me follaría Vale Para que lo sepa ¿Qué haces? Eh Escribirle a la gandolina Eso le he dicho Dice que es Milf Madre que me follaría Dime Fua, fua, fua Esa es la que no me veas Claro Es MQMF Pero en inglés La traducción es Milf Claro El Kevin se va a ver Con la flecha esa Se va a poner chulo Bacilón Sí ¿Sabe dónde van a ir? ¿Se la mangamos? No tengo ni idea Me dijo que le ayudaras Con la ropa Ven No, no Vamos ¿Se la mangamos? ¿Se la mangamos un poquito? No te vas a poner chulo Queda con ella Así va bien Chulo ¿Dónde vas a quedar con ella? Le puse Si quieres quedar luego Avísame Yo estoy en el estudio No, no, queda ya Queda ya Dale Kevin Eres muy grande Me pone Queda ya, queda ya Te mereces todo lo bueno Que te pase Kevin Queda ya No la dejes pasar Esa vale oro Está con la doctora Está con la doctora Está en el médico Ahora, hostia No digo yo que está Que está de tratamiento Pues no Pues digo una cosa, eh La llamo yo La voy a llamar Para que quede contigo Vale, dile que le hable Sí, que me abrace de ti Que te tiene Pero ven aquí en altavoz En el sofá Ven para la cama No tengo un número Dámelo Se ve que no lo he perdido Pásamelo Toma, toma Sabes no como se pasan Claro Ahí Vamos a ir a la cama Vamos a ir a la cama Voy Voy a tomar aquí Os molesta Freya Freya, ¿me escuchas? Eh, soy Soy Gerai, nena Eh, mira Dime, dime Tienes a mi hermanico Kevin loco Que no para de hablarme De ti todo eso ¿Por qué nos conocéis? No sé que tienes tú Que la has enamorado Con lo difícil que es el de enamorar Eh, yo, ¿por qué? Que tú, ¿qué? A ver, en un rato Le llamo Porque ahora me pillas en terapia ¿En terapia? ¿De qué? ¿Estás loca de verdad? Un poco Pero tampoco O sea, podría estarlo más Pero como me trato Ah, vale Bien ¿Sabes? Vale Eh Sí Venga Venga Adiós Ya hablamos Venga, chula Venga, chulo Está loca de verdad Kevin Está loca Pero, una cosa Nosotros también Nosotros también Yo más Yo más Asamon han dado Esquitofrenia paranoide Y algo de los animales Sí Luego pone pegatina Si ni se acuerda Eh Todos estamos locos Todos tenemos un loco Dentro de nosotros ¿Sabes? Oeste Voy a ganar territorio Además, piensa una cosa Oeste Voy a ganar territorio Mejor una freya Que una cabra La freya está como una cabra Piénsatelo Es verdad Dos por uno, Kevin La freya está como una cabra Y encima es humana La gente no te va a mirar mal Chulo Eh, eh, eh Que nos decimos en serio Para, para, para Eh, 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 eh Que nos decimos por ti Que nos decimos por ti Desgraciao Que está como una cabra Y a ti te gusta Desgraciao Estima Pues para No me pegue ese salti Que la baja le pego yo Bueno Te va a gustar porque te ha hecho una cabra Me voy para la casa, me voy a dormir ya Ahí a la camica Que sea la última vez Que sea la última vez que dices la cabra Se me ha escapado Kevin, no pasa nada Pues que no se te escape más Porque se me escapa de dos hostias Kevin es un hombre muy común Kevin no pasa nada Son cosas de la vida, oye, no haberlo hecho Ah, tú también Yo, que va Me voy a morir a la cabra, yo no estoy tan loco como tú Bueno, buenas noches Me voy a cascármela Descansa hermano A ver esto por aquí Y A dormir Y hasta aquí señores El roleito de hoy Nah, nah, nah